Estas entidades siempre van a querer algo a cambio. Necesito que tú me vayas a dar algo. ¿Qué me puedes dar? No, pues lo que tú quieras. ¿Me darías la vida de tu hermano? Ay, joven, dice, ese es el diablo. Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio porque está aquí ya una amiga personal y una amiga de toda la Familia Nocturna, Mina Martins. Mina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bien, bien, bien contenta de estar aquí con todos ustedes. De nueva cuenta, pues compartiendo más anécdotas, más historias, más cositas que abordar, debatir incluso. Y pues agradecida con tu comunidad por el apoyo que siempre te dan y me dan aquí también a mí para estar aquí otra vez. Una vez dicho esto, comencemos este episodio en el que vamos a hablar de tipos de brujería y un poquito cerca de oráculos. Así es. Mina, primera pregunta. ¿Tú crees en la brujería? Sí, sí, sí creo en la brujería. Pero hay que definirlo. ¿Qué es la brujería para cada persona? ¿No? Porque brujería, pues es una definición muy, ¿cómo se puede decir que es la palabra? Como variable, ¿no? ¿Por qué? Porque depende del contexto económico, cultural, social y religioso que cualquier persona tenga. La brujería, si lo ves de una percepción judeocristiana, pues es toda aquella actividad que hagas desde, no sé, cuarsos, incienso. Para ellos ya es brujería porque no estás confiando en Dios, ¿no? Porque estás valiéndote de un recurso material, pues para obtener algo, ¿no? Un cuarzo rosa para el amor o etcétera. Entonces ahí entra una definición de brujería, ¿no? Entonces vamos a suponer que lo que decíamos, ¿no? Que la gente que realmente sí es brujería, que aplatican la brujería, practican. Por ejemplo, un mago negro, pues si hay una mona que mueve ahí cristalitos y inciensos, pues eso no es brujería, ¿verdad? Para el mago, el mago negro o dragón negro, pues no le va a aplicar eso, ¿no? Entonces depende del contexto cultural, ¿no? Que se le da a esta definición de la palabra. La brujería en sí, pues yo creo que es un conjunto de creencias, de rituales que hacen que nuestra energía se plasme en objetos de uso común o de uso no tan común. Y a través de esos objetos emitamos, pues algún poder o algún, alguna intención, alguna, ¿cómo podría decir? Alguna acción que tenga una repercusión a nivel de la realidad o a nivel sentimental o a nivel económico o etcétera. Hay muchos tipos de brujería o lo que le llamamos brujería, ¿no? Si nos ponemos desde la percepción judeocristiana, por ejemplo, la santería la consideran como brujería, la wicca la consideran como brujería, pero pues realmente ya estas prácticas ya no son consideradas tal cual, sino que son religiones, ¿verdad? Que obviamente dentro de sus prácticas, ¿verdad? Pues hay muchos tipos de rituales, ¿no? Y que tienen diferentes fines, ¿no? Así también la religión, por ejemplo, en el catolicismo, el rezar el rosario, este, tiene un fin, ¿no? También, o sea, pídele a la virgen y reza tal, tantas veces el ave María. Digo, no lo estoy comparando, ¿verdad? Haciendo un discreime porque van a decir, ¿cómo te atreves a comparar la religión con la brujería? No es eso, sino que lo que yo trato de enfatizar es que usamos oraciones, usamos objetos, usamos cuestiones para lograr un fin energético, material o etcétera, ¿verdad? Entonces, aclarando, ¿verdad? Aquí el fin no es tampoco que yo tenga la verdad de todo ni absolutamente lo que yo voy a emitir, pues son planteamientos personales, ¿verdad? Yo no soy experta ni nada, ni mucho menos. Y pues obviamente es con mucho respeto para toda la gente que tenga estas creencias porque hay gente que pues tiene su culto a la muerte, hay gente que son wiccas. Entonces, incluso si eres mago negro o lo que sea, pues aquí se respeta, ¿verdad? Aquí no es una cuestión como de atacar creencias ni mucho menos, pero desde mi perspectiva personal, para mí tiene que ver mucho con eso, con qué definición es lo que es la brujería para cada persona, ¿verdad? Porque cambia dependiendo de su sistema de creencias. Gran, gran respuesta. Fíjate, me dejas como que varias ideas ahí en las que quiero profundizar, porque este es un tema que a mí me llama la atención, porque conocí una historia hace tiempo y esta es una historia real. Por una situación personal, necesito dar unos detalles, omitir unos detalles ahí, pero lo que les voy a contar ahorita es una situación que existió, que pasó aquí hace muchos años en Monterrey. Aquí en Monterrey, ya sé, vamos a ponerle un tiempo muy relativo, no es este exacto, les digo, hay cosas que no puedo decir, pero vamos a decir que hace 70 años, una señora que se había casado con una persona muy importante, pero de perfil bajo, o sea, mantenía un perfil bajo entre la sociedad, pero era muy importante, enviudó muy joven y con varios hijos. Esta persona, por alguna situación que yo desconozco, porque esa parte de la historia está totalmente perdida hasta donde sé, entro en artes mágicas. Estas artes mágicas fue algo muy extraño en la forma en la que entró, porque muchos hablan acerca de estos grimorios, que el grimorio te llama y te encuentra, y hay historias muy macabras que me han mandado en torno a grimorios, realmente macabras. Y ha habido personas que en los comentarios dicen, yo sé de qué libro estás hablando, porque me lo topé cuando estaba estudiando eso, y sí, es un libro muy oscuro. Entonces confirman, es una historia que me mandó un seguidor, en la que cuenta que cuando era pequeña, entra a la casa de una señora, y al entrar en la casa de esta señora, algo la llama. Dice, es una casa en la que ya había estado antes, pero nunca había sentido eso. Entonces, mientras mi mamá y esa señora están en la sala, yo me voy al cuarto de la señora, abro un baúl, remuevo telas, porque algo es como si me dijera, aquí estoy. Y al final me topo un libro, donde lo veo, el libro es negro y tiene como unas escrituras doradas, y me lleva, es como si ya supiera qué hacer, lo tomo y lo empiezo a ojear. Dice, y en las portadas tenía puros monstruos, gente sin ropa, sangre, y puras imágenes que a mi edad me estaban dejando imágenes horribles, y en mi cabeza me estaba dando mucho miedo. De hecho, yo tenía miedo y lo quería cerrar, pero algo dentro de mí me decía como, continúa. Cuando lo termino de ver, con miedo lo dejo abajo, cierro el lugar, pongo las cosas que tienen, lo cierro, y me salgo de ahí, y justo es cuando me empiezan a hablar, no se dieron cuenta que entré ni que vi eso. Y yo para mí ya era como, no quiero volver a hablar de esto nunca. Yo no sabía que la mamá, la amiga de mi mamá, pues así este tipo de cosas. Yo entendí años después que era bruja. Bueno, el punto es que cuando llega a su casa ese día, el libro está en la entrada de su casa, tirado. Y ella dice, no hay manera, o sea, estábamos en la casa de la señora, no había nadie más, la dejamos ahí, nos fuimos directo a la casa, no hubo paradas intermedias, y el libro está ahí afuera. Entonces cuando veo el libro, mi mamá lo va a tocar, y yo le digo, no, 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 es mío, déjame agarrarlo. Entonces lo agarra y se va corriendo al lado a un terreno baldío, lo avienta, y cuando regresa, el libro está dentro de su casa. Entonces dice, el libro verdaderamente era como si me estuviera buscando. Finalmente se deshace de él, y ya no lo vuelve a ver el resto de su vida, porque era como que ella dentro de ella lo rechazaba todo el tiempo. Y hubo gente que ante esa historia me dice, yo sé de qué libro es, porque he visto esa portada y he visto ese tipo de descripción como del contenido. Yo decía, pues realmente quién sabe si es verdad o no, pero según varias personas, el libro existe y han tenido contacto con este libro. Bueno, el punto es que esta bruja de la que te hablaba al principio, que estaba con un esposo de perfil bajo, pero que era una persona poderosa y que entró en artes mágicas sin saber exactamente cómo. Ella no encontró ningún grimorio, ella escribió un grimorio. Ella empezó a descubrir cosas cuando empezaba a tratar con personas y digamos que era un grimorio ni blanco ni negro, un grimorio gris. Porque había cosas muy oscuras en ese grimorio y había cosas como muy relacionadas a la bondad y hacerle bien a las personas. Lo que sucede es que ella tiene dos hijas. Una de esas hijas tenía mucho apego con la señora y ella estaba ahí siempre para ayudarla cuando a partir de que tuvo creo que 12 o 13 años. Entonces comenzó a aprender cosas de manera directa de su mamá. La otra hija solo leía el grimorio y era una persona como muy cerrada y egoísta. Y ella veía toda la riqueza que estaba generando su mamá detrás de hacer este tipo de trabajos. Estamos hablando que esta mujer se volvió millonaria. Tenía muchas casas en diferentes partes de Monterrey. También era perfil bajo. La gente no sabía, pero ella era dueña de un montón de cosas. Tenía cofres llenos de alhajas. En las casas había paredes falsas, que había dinero enterrado, etcétera. Hizo una cantidad de dinero enorme en muy poco tiempo, cerca de 10 años. Bueno, la hija que leía el grimorio solo le interesaba eso. Propiedades, dinero, poder, lujos. La otra quería ayudar a su mamá. La veía muy cansada. La veía que todo el tiempo estaba intentando ayudar a personas. La veía que la señora, cuando hacía ciertas cosas, cuando se iban las personas, tenía miedo de lo que había hecho. Pero era como, ella le expresaba como, si ya no tuviera poder sobre sus decisiones en muchas ocasiones. Son como, tengo que hacerlo. Ella no entendía exactamente por qué. El punto es que pasan los años y llega un momento en el que esta señora ya está muy grande. La hija mayor desaparece junto con el libro. Que es esta niña que lo leía todo el tiempo. Y la hija menor se queda con la mamá. Y un día la mamá ya no amanece. Cuando la mamá ya no está y ella se está encargando de todas las cuestiones de velación y todas las cuestiones que al final, independientemente de lo que te dediques, vives en un país y ahí va a haber cuestiones legales que tienes que hacer de frente. Ella estaba en estas cuestiones legales. Cuando regresa, la casa está habitada por su hermana y no la deja entrar. Y le dice, ahora todo es mío. Y en el tiempo en el que se había ido de la casa, ponvió todos los papeles y dejó a su hermana en la calle. La hermana no era un tipo de persona, tenía mucho carácter, pero no era un tipo de persona como de violenta, conflictiva. Entonces, pues le dice, me estás dejando en la calle. Y le dice, no, te dejo un cuarto. Y le dejo un cuarto de una casa para que viviera ahí. Para entonces, ya estas chicas tienen cerca de 20 años. La chica que digamos que es la, entre comillas, buena de esta historia, ella se embaraza, empieza a tener familia y ella vive en un cuarto, en un cuartucho. Ahí a expensas como de las dadivas de su hermana que le daba detallitos y de repente le dejaba comida. Y el cuarto tenía un patio y el patio estaba conectado a la casa nonona, que era la de su hermana. Su hermana se transforma en una hechicera muy conocida de esta ciudad para altos mandos a nivel de todo el país de hace ya unas décadas. Y decían que tenía toda la cuadra y toda la casa llena de personas. Siempre. O sea, empezaba a las 7 de la mañana, terminaba a las 5 de la tarde. Nunca trabajaba después de esa hora y estaba todo saturado. Esto en el centro de la ciudad. La otra hermana, tenían personas que iban y le pedían servicios, pero era menor la cantidad. Y ella nunca se prestaba a cuestiones que fueran a dañar a otros. La otra conservaba el grimorio, tenía todas las riquezas de la mamá, pero un día llega, se mete por el patio, llega a la casa. Y cuando esta señora termina de atender a las gentes que ayudaba, la hermana se topa con su hermana, se asusta y dice, ¿qué te pasa? Y le dice, creo que lo que estoy haciendo no está bien. Y le dice ella, pues sí, o sea, muchas cosas que has hecho no están bien. No, no, o sea, creo que realmente algo está muy mal en lo que estoy haciendo. Y si tengo mucho miedo, están pasando cosas en la casa. Yo creo que algo ya se salió de mis manos. Para entonces ambas tienen familia. Y entonces la hermana le lee las cartas y le dice, no, no va a terminar bien esto. Haz lo que tengas que hacer, pero esto no va a terminar. La hermana buena a la mala. Sí, bueno, en esta situación se va la hermana, la otra se queda en su casa, dejan de tener mucho contacto. Al tiempo los hijos ya no son niños, los hijos ya son personas adultas de 20 años. Estas dos personas ya tienen sus años, ya son personas ya pisando la tercera edad. Los tuvieron jóvenes a los niños, pero ya pisando la tercera edad. Un día se entera que la hermana ya no está teniendo clientela, la hermana mala a la oscura ya no está teniendo clientela. Ya no hay gente fuera de la casa, ya no escucha la algarabía y deja de tener noticias de su hermana. Y empiezan a ver comportamientos muy extraños. Su sobrino y su sobrina, que son los hijos de su hermana. El sobrino está todo el tiempo en el patio de esa casa haciendo pozos y la sobrina se ve que todo el tiempo está gritando sandeces, maldiciones, como exigiendo cosas. No se terminan de entender y a ella no le gusta cuestiones de chismes, entonces no se involucra. Pero pasan los años, dos añitos más o menos, y un día cesan los sonidos de esta casa. Ella le gana la curiosidad, se mete y se encuentra un cuerpo amarrado en una cama, que es su hermana. Toda, como se puede decir, casi momificada, como que lo que ella llegó a creer es que no le daban de comer ni siquiera y murió de inadmisión. Desaparecen los hijos y la casa está destrozada. No vuelven a saber de esta familia. ¿Qué fue lo que le sucedió? Y ella lo que dice, lo que yo vi en las cartas, es que su prole la iba a destruir. Y entonces ella, no sé si hizo algo o no, lo que sé es que ese libro se perdió. Y ese libro, de cierta manera, por lo que vi con mi mamá, era el que estaba provocando esto. Algo encontró mi mamá, que escribió ahí, que al final tomaba como fuerza, posesión o ejercía su poder sobre las personas, inclusive la misma bruja. Entonces, esta historia tiene algunos detalles que, si notan ahí choques, es porque, mientras lo estoy diciendo, es como no puedo decir esto, no puedo decir esto, no puedo decir esto. Pero esto ocurrió en Monterrey y es como varias generaciones. Al día de hoy, esa familia ya no hay más. O sea, fue una familia famosa de aquí, de la ciudad, que se dedicaba a eso. Vamos a decirlo así. Dejémoslo así, sí, para no entrar más detalles. Pues fíjate, el Grimorio, en este caso, bueno, es que ahí volvemos a la connotación del bien y el mal. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque cada quien, pues dependiendo de sus creencias, sistemas de creencias, va a decidir qué es lo bueno y lo malo. El Grimorio es esta compilación de conocimientos que una persona que, digamos, tiene magias o espiritualidad, o como quieran llamarle energía, empiezas a coleccionar, ¿verdad?, pues, un diario, ¿no?, donde empiezas a, pues, poner tus experiencias, este, por ejemplo, si lees las cartas, qué cartas son las que te indican tal cosa, fórmulas de, no sé, hacer una vela, desde eso hasta ya pactos muy específicos con entidades, con cosas del estilo, ¿no? Entonces, yo creo que en sí no es tanto como que el libro en sí, sino más bien algo que la mamá ha hecho alguna especie ahí de, ¿cómo podría decir?, pacto. Porque esto me suena como que se encontró en la entidad un demonio que le daba dinero, pero le pedía cosas a cambio, ¿no? Y a final de cuentas, pues, eso es muy común y muy recurrente, ¿no?, que la gente piensa que el hacer esta brujería, ¿no?, del dinero y la materia, y que por medio de muchas maneras, ¿no?, hay gente que empieza a hacer estas brujerías para tener dinero, pues, nunca van a tener repercusiones y el nivel material, pues, siempre lo van a tener y todo. Tal vez sí algún tiempo, pero por lo regular hay un patrón muy marcado que o terminas en muerte o terminas en enfermedad, así tal cual. O sea, ¿por qué? Porque todo tiene un costo. También la bruja, o sea, la persona que lo haga. O sea, ¿por qué? Porque realmente, pues, estás moviendo leyes universales. Cuando una persona, vamos a decir que así una especificación, cuando tú, aunque sea una magia blanca, que vamos a hacer este ritualito para atraer dinero, ¿sí?, se le llama magia gris, porque la magia blanca es nada más la que te ayuda para, o vamos a decir, para crecer espiritualmente. Pero cuando ya estás moviendo la realidad, haciendo un ritual de que te llegue dinero, aunque sea, o que, aunque sea, no sé, cualquier cosa específica, ¿no?, de, ¿cómo se dice? Un beneficio personal material. Un beneficio, ajá, ya es magia gris, ya tiene tintes de que ya estás moviendo la realidad para obtener algo, ¿no? Entonces, aquí en este tipo de casos a mí me suena que pudo haber sido algún pacto con una entidad, que le pedía sacrificios o algo y, pues, a cambio le daba dinero. Y, pues, sí, te dan el dinero, pero, no sé, hay mucha gente que no lo puede regalar, no lo puede, este, no puede ayudar a otro, se lo tiene que gastar en cierto tiempo. Tiene sus pros y contras, o sea, es algo muy curioso. Y hablando, perdón, y hablando precisamente, fíjate, qué curioso, aquí en Monterrey, te voy a contar una pequeña historia relacionada con algo parecido. Fíjate que tengo un conocido, este, que él es enfermero. Sí. Y es de estos enfermeros que trabajan en agencias, son, es una persona que no es de aquí de la ciudad, es de otra parte, que no voy a decir, este, y esta persona, pues, tipo, la mandan para gente de alto, alto nivel socioeconómico, ¿no? O sea, sí que aquí en Nuevo León tenemos un municipio que no voy a mencionar, pero, pues, ya saben que es el súper high, el súper top, de lo más top del país, ¿no? Pero a mi conocido le tocaba que lo mandaban a atender pacientes ahí. Este tipo de enfermeros son, pues, yo no sé cómo se llaman, disculpe mi ignorancia, pero son los gentes que se encargan como de cuidados geriátricos, ¿no? De gente que es mayor, que ya está, pues, muy enferma o ya está muy, muy, este, ¿cómo se puede decir? Que necesitas atenciones 24 horas. Sí, gente mayor que necesita atenciones, ¿no? Entonces, vamos a decir que lo mandaron a un sector de ese municipio que, pues, era así muy, muy acá, ¿no? Entonces, dice, no, pues, yo empecé a ir a estas casas o a pasar por toda la seguridad ya habida y por haber, ¿no? Pero dice que dentro de las casas, él empezó a notar un patrón. Dice que dentro de todas estas casas de esa área, había, por ejemplo, en la sala o en el área común, siempre había como animales disecados, pero había uno en específico que le llamaba la atención, que siempre era como una especie como de chivo blanco. Así lo describe él como una especie de carnero chivo blanco. Todas las casas a las que fue tenían eso. Entonces, decía, pues, a mí se me hacía muy raro. Dice, porque, pues, qué curioso que todos como que casen ese mismo animal, incluso que lo tengan como que en el área común. Entonces, pues, dice, no, pues, esta gente con la que yo iba, dice la mayoría de gente que no eran del todo grandes, o sea, tanto, tanto esa, pero estaban muy afectados con enfermedades, gente de muchísimo, muchísimo poder adquisitivo, pero que estaban afectados de salud y que tenían que tener su atención, ¿verdad? De, 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 ¿cómo se dice? Médica, ¿no? Pues, pero, bueno, dice que, pues, ya él no preguntó, ¿verdad? Pero sí dice, es que yo pasaba por, por la sala o así, veía, y como que me daba una vibra, dice, si no, no sé, había algo que no me gustaba, ¿no? Hasta que dice que una vez en una de estas casas, él estaba, pues, en su turno, y era de noche, de esta típica, ¿no?, de que se tienen que quedar a dormir y todo, y luego de repente, pues, obviamente en estas casas hay servicio del hogar. Y, pues, había todo ese tipo de gente, ¿no?, que atienden, que limpian y todo esto, y dice que él un día, pues, se quedó y empezó a escuchar que una señora mayor, que no era de esta ciudad tampoco, que se dedicaba a limpiar ahí la casa, pues, estaba hablando como que con alguien en la sala, ¿no?, eran como las doce de la noche, ¿no?, y era una señora ya mayor, como de sesenta, sesenta y tantos años, y dice que él baja y la saluda, y le dice, oiga, ¿con quién estaba hablando? Dígame dónde está, no sé qué cosa. Ah, sí, es que estoy hablando con la chivita. Y le dice, ¿cómo que con la chivita, con el chivita? Y le muestra ese chivo blanco. Y luego le dice, ay, joven, dice, ese es el diablo. Dice que la señora le dijo, dijo, ese es el diablo, dijo, y se baja conmigo y bailamos juntos. Que le empieza a decir la señora y de que él se quedó así como de que esta señora está loca. Así como que, qué impresión, ¿no? Porque como una persona te va a decir eso, no, pues, decía, es que, no sé, esta señora por la edad a la mejor se imagina cosas o algo. Pero, no, después descubrió que entre los trabajadores de la casa que a esa señora le tenían miedo porque era como, pues, sí, gente que se dedicaba a hacer como cosas espirituales también, ¿no? Entonces, la señora decía que esa cabra se bajaba y que bailaba con ella. O sea, imagínate. Entonces, hablan que lo que los trabajadores le dijeron que esas familias pertenecían como a una especie, pues, no sé si de culto o una especie como de una especie de religión donde tenían ciertos favores económicos a cambio de ciertos sacrificios, ¿no? Y en este caso, pues, pues, es ahí donde entra, ¿no? Puedes obtener el dinero o lo que sea por medio de la magia, por medio de sacrificios, por medio de rituales, pero siempre hay una repercusión. Muerte, enfermedad, siempre va a haber. Nada es gratis en este mundo. El mover la realidad, incluso hasta con un amarre, te va a costar. Entonces, para que lo tenga bien en cuenta, digo, los rituales de abundancia y esto tampoco es como que sean malignos, ¿no? Pero cuidado, cuidado con el tipo de cosas que buscan, porque a veces hay mucha gente que se le hace muy fácil pactar, sobre todo con entidades, cuestiones de dinero. Y estas entidades, miren, estas entidades siempre van a querer algo a cambio. Incluso hay unas ofrendas muy inocentes, desde unos dulces a un duendecito, desde una manzana, lo que tú quieras. El hecho de ofrendar algo a una entidad ya te está indicando que tú estás sumis... Es un acto de sumisión a esa entidad. Aunque sea un dulce, no es la cosa material, es lo que implica una ofrenda o un ofrecimiento a esa entidad. Entonces, cuidado para que lo tengan en cuenta por si estaban queriendo ir a rituales de ese tipo. Acabas de dar en la clave de una pregunta que yo les había dicho a muchos y no me lo habían respondido. Les dije, a ver, a mí me queda claro, desde la creencia judeocristiana, la perspectiva del demonio se entiende como una entidad angélica que rechazó a Dios, pero que es, aparte de que su tiempo de vida no se parece nada al nuestro, porque el nuestro es finito, pero aparte es sumamente corto. O sea, nosotros vivimos en un... Ahorita creo que el promedio de vida más alto es 85 años. Hay personas en algunos países que lo superan por 15 o 20 años más. Pero estás hablando que alguien que ya superó los 100 años es súper longevo. Y se dice que estas criaturas están desde antes de la misma creación del mundo y que han visto a toda la humanidad desde su amanecer de cerca. Entonces, para ellos nuestra existencia es un chispazo. Lo que nosotros entendemos por paciencia y lo que una entidad cuyo tiempo de vida no se mide así, pues estás hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, aparte, se habla de un nivel de conocimiento en el cual supera por eones al del ser humano. Entonces me hace una duda decir, a ver, son inteligentes, no digo lo contrario. O sea, lo afirmo, lo creo, de hecho. Se me hace muy estúpido el pacto. No me hace sentido. ¿Por qué te darían tantas cosas que tú deseas a cambio de una manzana? O sea, no hace sentido. Y ahí me acabas de dar en la clave, porque tiene que ver con un acto de sumisión. Y sí, uno de los detalles que he conocido a través de todas estas historias, que no es algo que lo dicen explícitamente. Bueno, ya cuando hablé con un exorcista, le decía que sí, que en su experiencia sí, que son muy legalistas. O sea, en todo contrato hay letras muy pequeñas. Y para ellos tienen toda la validez del mundo. Entonces, el exorcista hablaba que a mí me gusta mucho. Hay de exorcistas, exorcistas, definitivamente. Y de hecho, este sacerdote lo decía tal cual. O sea, no por ser un sacerdote, sabe de este tema. Para nada. Dice, pero cuando ya estás en este tema, hay exorcistas que, de hecho, hay unos que he visto que lo dicen así directo. Pues yo estoy aquí porque me lo pidieron, pero es horrible, espantoso. Y yo el menos tiempo que pueda dedicarme a esto mejor. Y hay otros que no que les guste, sino que han entendido que, bueno, pues es la tarea que me tocó y vamos a asumirla y se profesionalizan. Bueno, este exorcista dice que al momento de hablar con estas entidades, dice la experiencia del exorcista tiene que ser mucha porque no es nada más vete, salte. No, 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 no. Salte. En nombre de quién? A dónde se va? En qué tiempo? Cuándo quieres que se vaya afuera? Aparte, por qué te estoy diciendo esto? Y si todos esos detalles que es una fórmula lingüística que parece vana, es lo que hace que tenga efecto o no. Dice porque son totalmente legalistas. Dice en mi experiencia. Es como un juicio de abogados. Pero tal cual. Yo cuando escuchaba eso, dice eso, una estupidez y él me dice no, a mí me pasó. O sea, salte en el nombre de Jesús. Cuándo? Y si ya nada más en ese momento, todo para atrás lo que habíamos hecho durante días. Se va para atrás. A dónde? Y dice por no decir a dónde ocurren los exorcismos que entran otra persona. A otra persona. Y ya. Entonces es como posibilidades legalismos, no? Sí, yo creo que digo bueno, aquí ya en el plano de exorcismos, pues sí, es algo como, pues sí, es como jugar con el lenguaje, no? Las entidades, este como lo que me decían, no? De que hay, te dan riqueza y que ponen a manzano. Así es que realmente la gente no tiene la conciencia de saber que para esas entidades, el oro, los diamantes, los carros de lujo, la ropa de marca, las entidades se ríen de ti cuando les pides esas cosas, porque para ellos es algo estúpido. Es irrelevante. Lo que tú estás ofreciendo en ese momento de tú, de tu ser es algo incalculable que ni siquiera todo el mundo lo puede pagar y tú se lo estás dando por unas cosas que ellos consideran baratijas o se ríen. O sea, si me explico y la gente pues envuelta somos víctimas. Digo, todos somos víctimas del consumismo en algún momento. Todos somos víctimas de este mundo material. Claro que sí. No es que yo sea la perfección y mucho menos, verdad? Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque ese acto de sumisión de. Es más, está inocentemente. No sé si has visto los duendecitos estos de que te los venden en las tiendas esotéricas y que ponle dulcitos. Desde ese momento ya estás haciendo un vínculo ahí porque le estás ofreciendo cosas. Entonces tienes que tener cuidado, o sea, sobre todo en lo material, el de pues sí, o sea, no es por criticar cultos, verdad? Pero por ejemplo, yo veo mucho en el culto de la muerte, no? De que pues le ofrecen a la muerte cosas, no? O le ofrecen rezos o que siempre le van a tener sus flores y todo esto. Pues es un, tienes que corresponder con esa entidad, verdad? O sea, porque te va a dar un beneficio y tú, tú le tienes que corresponder cuando no le corresponden. Pues qué pasa? Todas las historias de la muerte, que se le murió la abuelita, que se enfermó y que esto, porque pues esa manera trabajan. Entonces, pero la gente, como somos víctimas de todo este consumismo y de todo este mundo material y todo, no, no alcanza a divisar que le están entregando lo más, lo más valioso que tienen a estos seres, no? Y al vincularse con un ser de ese tipo, pues ya le estás entregando esa luz o esa espiritualidad o ese, cómo quieren decirlo? Parte de Dios que tú tienes y ya ya valiste. O sea, me explico, o sea, es una vinculación bien cañona que digo, a veces se puede romper y otras veces no. En cuanto a los exorcismos y todo esto, pues sí, o sea, sobre todo con estos actos de sumisión, cuando tienen ofrendas y hay gente que no tiene escrúpulos, o sea, para poder ofrendar y obtener poder o beneficio, hay gente que realmente no tiene escrúpulos. Me tocó tener una plática hace unos días con una persona que se dedica también a cosas de espiritualidad. Me dice que él se dedica a cosas de luz, verdad? Vamos a decir que se me dedica a esto, no? Pero dice que él pues vamos, va por el país, va conociendo gente y detecta personas que tienen ciertos habilidades o dones o que tienen predisposición a tener dones, no? Entonces dice que le toca a él les hace pruebas a esta gente, no? Les muestra sus habilidades de adivinación o habilidades, pues él según trabaja con estas entidades a los que llaman ángeles, no? Que el arcángel Miguel y todo esto. Sí. Entonces dice que él antes de aceptar a una persona en su grupo para enseñarle, les pone pruebas y estas pruebas, pues les empieza a decir que como a meterlos como una especie de energía de secta, no? Así como de que no, aquí vas a estar. Este yo te voy a dar poder y voy a hacer que el ángel te dé tal y que no sé qué tanta cosa, pero necesito que tú me vayas a dar algo que me puedes dar. No, pues lo que tú quieras. Me darías la vida de tu hermano. Le me darías la vida de tu hijo. Sí, lo que tú quieras. Y sé cuando la gente hace eso, la saco inmediatamente de eso, de mi círculo, porque dice yo me he topado tanta gente que no, no tiene escrúpulos y que son capaces de sacrificar familia directa, hijos, hermanos, padres con tal de obtener dinero y poder. Es muy, muy fuerte. Tú te vas con los brujos, el que tú quieras, de cualquier tipo de brujería, un mercadito, al mercado Juárez, al que ustedes quieran, al mercado Sonora en Ciudad de México, no sé. Y te das cuenta platicando con la gente que se dedica a cosas espirituales, que lo más triste es cuando la misma familia y lo más recordado, recurrente es que las propias familias van para dar de baja de la vida, para no decir la otra palabra, para dar de baja de la vida a sus propios hermanos, a sus papás, o sea, por dinero, por poder. O sea, eso es, eso es muy feo. O sea, y es una de las más recurrentes actividades en lo que se involucra esto de la brujería. Sí, 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 de hecho me topé con una historia que, bueno, no va de la mano con familiares, pero sí va de la mano en algo muy material y el nivel de efecto que pueden tener las personas. Estaba buscando historias de brujería y me topé con un canal chileno que no recuerdo ahorita cómo se llama la hermandad o algo así. Y pónganme aquí gente de Chile, por favor, cómo se llama este programa en el que hablaban durante un tiempo de la brujería, qué tipos hay, qué efectos. Este programa se lo hizo más o menos hace unos seis años. Yo una persona que dice a mí me pasó algo muy, muy feo en por cuestiones de trabajo. Me empezaron a tener envidia. Estaba yendo muy bien. Y de repente un día yo estoy casado, vivo con mi esposa. Mi esposa es muy feliz. Nos llevamos muy padre. Ella su vida va excelente. Y un día me quedo sin trabajo de la noche a la mañana, sin sentido. Y ese mismo día ella antes de que yo le cuente las cosas, ella está teniendo un día espantoso. De repente siente mucho miedo, mucho, mucho miedo y está todo intranquila. Empieza a tener ataques de pánico. Estar en la casa es algo horrible. Yo empiezo a buscar trabajo. No más no funciona. No se me da. Empiezo a sentirme mal conmigo mismo. Me empiezo a deprimir. Todas nuestras vidas se empieza a volver oscuro y gris de un día para otro. Dice bueno, yo no le había adjudicado nada a cuestiones de brujería. No ni siquiera creo en eso. Las cosas estaban yendo mal y ya. Y de repente un día se viene una tormenta y nos tumba un tubo del patio. Se me hace muy extraño. Esa parte de tubería extraía una parte del agua del techo, que ayudaba a que no se estancara y se se cayó de cuajo. Bueno, donde cae ese tubo, la parte que dejó libre, que conectaba al subsuelo, se ve donde adentro está como un tipo de manta toda enrollada. Cuando vi eso, dije tal vez lo que ocurrió es que esa cosa llenó el tubo. El tubo por el sobrepeso se soltó. Se cayó. Entonces déjame sacarla y donde lo agarro veo que es algo que está amarrado con hilos, como está puesto ahí intencionalmente. Esa cosa no se juntó y cayó. Es algo lo abro y está una cabeza de un diablo y tiene los nombres míos y de mi pareja y tiene un montón de signos ahí. Y me asusté total que los del programa le llevan a una persona y de esta persona los quema eso. Y aparte coincide con que ellos ya se sentían tan infelices ahí que se cambiaron de lugar y dice creemos que al día de hoy ya los dos están bien, pero por envidia, o sea, por envidia. Las personas están dispuestas incluso a arruinarle la vida a otra persona. Si es increíble. Si verdad? Si bueno, yo bueno, creo que te había comentado que hago como cosas de tarot y todo esto, no? Y me tocó una vez así un chico que me sacó de onda, no? De que es que quiero saber si el amarre que le hice a tal persona ya va a funcionar. Y yo como si le digo entonces estás enamorado de la persona o por qué lo estás haciendo? No, es que nada más me quiero acostar con ella. Es que es una mujer casada y yo quiero nomás como que que me desee y ya nomás. Entonces imagínate hasta dónde llega a veces. Pues no sé si llamarle entre ignorancia, mal y malicia de la gente. Verdad? O sea, de por qué hacemos estas cosas? No? Y mira, mucha gente va a decir que la brujería no existe y que es un cuento de hadas y que no sé qué. Pues la brujería es algo que en todas las culturas del mundo, en todas las religiones pasa. Incluso en la Biblia está la brujería. O sea, desde la bruja de Endor, que fue esta bruja que creo que es rey David, no? O alguno de estos reyes de la antigüedad. Como Dios lo creo que como que el medio lo castigó, lo abandonó en ese momento. Él quería información y mandó a buscar una bruja, una cómo se llaman? Le dicen necromante, una necromante que por medio del cadáver de una persona le dio información para la batalla. Entonces son cosas que están existen realmente, o sea, tanto en la Biblia, en cuestiones vaya metafísicas, en todas las culturas del mundo. Si no existiera, porque todo mundo en todas partes se repite, no? Y todos, claro, canalizando la de diferente manera, los celtas, aquí los prehispánicos también tenían sus historias, los chamanes. Entonces estas energías, yo creo que es como una especie de tecnología que no conocemos y que a lo que le llamamos brujerías son estas maneras de canalizar esas energías y utilizarlas en la realidad, no? Pero si da mucha impresión el hecho de las personas, cómo, cómo se mueven para hacer estas cosas hasta malignas, no por egoísmo, por envidia, por ambición de poder, por ambición de dinero. Y caen en cosas que no saben. O sea, realmente son temas como, pues somos neófitos. El ser humano es un neófito en esto, es un tema de la existencia, de qué energías estarás moviendo, con qué entidades estarás pactando. Y realmente la gente pues lo toma muy a la ligera, cosa que pues yo siento que no debería ser así. Te metes a TikTok y te encuentras como un brujo niño adolescente diciéndote que hagas un amarre y que tal cosa. O sea, dices tú, no son cosas que deberían tomar así. Yo creo que se tienen que tomar con responsabilidad, este, en el sentido de, de cómo a practicarlas, no? Porque realmente a veces el mismo egoísmo, la misma ignorancia llevan a afectar a otros, no? Gente que hace amarres y salen mal y destruyen familias y luego al último ni lo querían y se son problemas. O sea, si me explico, es como qué impresión, no sé, a mí me causa mucha impresión la conducta humana, cómo se relaciona con, con eso de la, de la brujería, no? Fíjate que es como yo lo veo un poco la cuestión que mencionas de que tengan cuidado y abran los ojos. O sea, recuerden que no por no conocer las leyes, no te exime de tener que responder ante ellas. Si llegas a cometer un crimen, no, en ningún momento te va a salvar de decir, ay, yo no sabía que eso era malo. O sea, de lo mismo. De lo mismo. Si estas entidades son legalistas, no importa que tú no entiendas exactamente qué estás haciendo. Al meterte en este campo, en este terreno, tal vez estás firmando ya algo de lo cual no te vas a poder salir y nadie te va a poder salvar. Y para ti era una estupidez, un caprichito, un capricho, exactamente o una personalidad nueva que adoptaste y ya según tú andabas ahí, quería llamar la atención y ya este eres la bruja del tiktok o el no sé qué. Y pues realmente no hay trasfondos espirituales. A veces la gente dice, no, pues yo soy católico. Le digo, bueno, y cuál es la historia de la religión? Cuando nació? No se saben cuándo nació. Entonces digo, hay que ser más responsables con las creencias que uno practica, no? Sobre todo, bueno, en este ámbito de la brujería, pues si hay mucho, es como se dice charlatán y muchas cosas, por supuesto, verdad? Que no son ciertas, pero hay cosas muy profundas que sí lo son. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, no? De con qué cosas te estás involucrando, verdad? Porque pues si te pueden llevar a caminos muy oscuros y incluso, pues no sé, desvivirte, darte de baja de la vida, no sé, cosas muy feas que se han visto. De hecho, o sea, traigo ahí unas historias relacionadas a amarres, unas historias relacionadas a envidias, pero quiero hacer un paréntesis por algo de lo que contaste de lo del chivo blanco. Ajá. Monterrey es extraño, es yo creo que todas las ciudades, pero vamos a enfatizar ahorita Monterrey, que son las historias que traigo bien presentes. Esta, esta familia de la que mencionaste hace rato que forman algún culto, están en esta zona de San Pedro. Yo he sabido como de diferentes lugares aquí en Monterrey, normalmente relacionados a nivel socioeconómico alto, en los que se utilizaban para cosas ritualísticas. Esta es la Casa del Obispado, que tal vez alguna vez lo llegaste a escuchar, pero también hubo un restaurante. Si supiste del restaurante, que era como el restaurante diabólico del Obispado. No, no sabía eso. Esto de diabólico, o sea, es literal. Ok. No, no es como. No es una figurativa, nada, nada. Tú llegabas y había una imagen de un demonio, o sea, en la entrada y cada uno de los cuartos eran tematizados con el infierno. Ok. Este y tenían como de esta simbología de cuernos, de estrellas cinco picos, muy como iconografía clásica y estereotipada, verdad? Pero literalmente como demoniaco. Creo que el día de hoy ya no existe. Estaba en el Obispado de este restaurante. Yo me entero porque alguna vez he escuchado de un youtuber que se llama Ben Shorts. Ah, sí, 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 lo conozco. Bueno, Ben Shorts tuvo una experiencia paranormal en este restaurante y en la cuenta y en internet. Te da cuenta que va con un grupo de amigos, llegan al lugar y él se queda impactado porque sobre todo está rojo, pero rojo es exagerado y infierno por aquí, fuego por allá y demonios. Y así está como que pues cool no está. La comida está más o menos, pero está mínimo atípico si lo es, o sea, si se lleva ese punto y se pero había un cuarto que me llamaba la atención. Eran como cuartitos y había un cuarto totalmente oscuro que se veía que tenía una mesa enorme y como que yo me quería asomar y me quería asomar y me quería asomar y en un momento digo que voy a ir al baño. Ya nos estamos yendo y me meto al cuarto para verlo y está muy raro. Tiene una mesa muy larga, tiene varias sillas y al fondo hay una como un tipo trono, todo con un tipo de piel como de carnero o de chivo. Así con el pelito, con el pelaje. Exactamente. Si jamás había visto algo así, pero no era bonito, era tétrico, imponente, un pelaje oscuro, llamativo. Se veía el lugar fuerte, o sea, como si fuera algo de ritualista, no? Y entonces estoy caminando por el lugar y al final hay una caja con unos cajones donde me acerco. Se abren los cajones y se cierra. Y entonces no, no hay forma, no hay manera, por si abrieron completo, se salieron. Si no hay nadie, nada más está ahí, se abren los cajones y se salen y se vuelven a meter. Se queda helado, se sale del lugar y donde sale está un mesero y le dice por qué se metió ahí, señor? Y entonces es que quería verlo. Si no, ahí no nos metemos porque pasan cosas. Ya me di cuenta. Sí, sí, sí. Y dice él, no, quedé traumado del lugar. Hay fotos ahí y se los llegan a ver en internet. No sé cómo, no me acuerdo el nombre. Si alguien se acuerda, pónganlo aquí en comentarios, pero es un restaurante de mi espado que era la temática del diablo. Nunca había escuchado eso. Qué interesante. Y lo busqué. Sí existió. Dije no, tengo que ir y quiero verlo, pero no, ya no estaba. Sí, fíjate y sobre todo, bueno, lo que me daba la atención. Yo sigo un poco a este, a este muchacho, al Ventures, y siempre menciona que él creció como muy católico y en una fe muy así, no? Pero, eh, pues sí, obviamente, eh, todos sabemos que detrás de todas estas fachadas de religiosas, de la gente se esconden cosas oscuras. O sea, eh, hay gente que es muy oscura y que, que sobre todo están exactamente con, con cosas de iglesia, verdad? Y todo esto. Obviamente, bueno, miren, hablando ya de un, en una cuestión, este, cultural, eh, histórica, eh, todo esto que asociamos, por ejemplo, al diablo, no? De que el rojo y las cuernos. Te pones a investigar, verdad? Son cuestiones culturales, no? Que nosotros le damos Baphomet, este, son, son adaptaciones artísticas que fueron realizadas para dar cierta información. Baphomet fue la cruz de los templarios con, con Baphomet, eh, fue el pretexto que este rey, eh, hizo para, pues, deshacerse de los templarios, este, vaya, son cosas como muy tomadas nuevas, no? Pero pues la misma educación judeocristiana que tenemos, pues nos hace ser como que todo lo de cuernos y rojo es malo, verdad? Pero, pero, eh, si creo en la energía de los lugares, eh, completamente, eh, hay, hay unos lugares que tú entras y hasta ves borroso, no? O sea, una cuestión muy, a mí me pasó, fíjate, con un lugar en Santiago. Yo nunca había visto, nunca había visitado Santiago, Nuevo León. Villa Santiago, sí. Y, eh, pues no sé, estábamos en la plaza principal y pues ahí se, se, se acostumbra mucho como que comer chilaquiles, no sé por qué a la gente le gusta mucho como que comer chilaquiles ahí cerca, todos los restaurantes venden chilaquiles. Total que íbamos con un amigo, yo nunca había ido y nos metemos, pues, por estas callecitas de la plaza, no? Típicas que están como unas tres calles. Calles chiquitas de pedradas. Y me acuerdo que una, un, un restaurante, una contrasquina estaba así como en una Y, no? Y estaba en la mera esquina este restaurante. Entonces como que yo dije, pues cualquier lugar, yo no sé, yo no conozco aquí, nomás llévame a comer porque tengo mucha hambre. Pero total que entramos al lugar y era una casa, pues sí, antigua, pero a los dos nos dio como si entraras a un lugar como si estuviera vibrando algo muy pesado que, que hasta la vibra, la vista se te, se te nubla. Así dije, sabes que no, mejor vámonos a otro lugar y en otro lugar completamente un ambiente diferente. Y en ese restaurante, me acuerdo que estaba en una esquina así y era de chilaquiles, pero no, no, no me dio como que la vibra de comer ahí. O sea, hay varios lugares de aquí de Monterrey que no me gustan, que no los visitaría. Así? Sí, sí, hay otro que es fíjate, pero no sé ahorita qué giro tenga, verdad? Porque fue, pero en Barrio Antiguo, la gente que es de Monterrey conocerá Barrio Antiguo. Hay un Seven, verdad que es muy representativo de la calle Morelos, no? Que está el Seven y como a tres locales. Creo que ya es un bar de caballeros, pero yo hace tres, cuatro años me tocó ir porque de Halloween, de la típica noche de Halloween y todo esto. Y ese lugar a tres, cuatro locales del Seven, que ahorita creo que es de caballeros. Ese lugar ahí tiene cosas muy pesadas. Es una vibra muy, muy fea. No, no, a mí no me gustó. Yo la vez que fui, no, dije no sabes que aquí la energía se siente lúgubre, oscura, incluso lugares muy oscuros, o sea, es como una especie como de cantina bar, verdad? Digo, sin desprestigiar, digo para los caballeros que quieran y pues vayan, verdad? Apoyen los negocios locales, verdad? Por supuesto, pero digo en mí, en mi percepción energética no es un lugar que volvería a visitar. Entonces, este, ahí está. Qué percibías ahí? O sea, fíjate que se sentía mucha energía como que ahí había habido muchas muertes, o sea, mucha tristeza, el aire pesado, incluso una vez me tocó hoy en verano y fue lo mismo. O sea, el calor de afuera era muy diferente. La atmósfera de adentro hasta como cuando te metes a un lugar donde te cambia la vibración en los oídos. No sé si se han experimentado o algo así. Así pasa ahí. Una atmósfera muy distinta. Muy distinta. Sí, si sientes hasta sales con sueño de ahí, o sea, como que sales, te chupa la energía, la energía. Sí, 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 digo, ya si es bar de caballeros también. Sí, ya si es bar de caballeros, pues va, ahí ya, ya ya ustedes sabrán, pero pues apoyen los negocios locales, aunque estén embrujados, ahí vayan y vayan por su cerveza. Fíjate que hay una historia del café Iguanas. Ah, vaya. Sí, ¿conociste el café Iguanas? Sí, claro. ¿Has probado las pizzas del café Iguanas? Ajá, sí, sí, sí. No te gustaron tanto. Están chidas. Están pasables. Bueno, dicen, y esto no sé qué tan verdad sea, pero creo que alguien vino y lo contó aquí, y si no me lo contó aparte, que ahí hace años hubo un cocinero que creen que era santero. O sea, y aquí vuelvo a reafirmar, creen que era santero, no sabemos a detalle. La situación fue que a partir de que él entra, nadie quiere estar en el turno de la noche, no por él. Él era una persona muy amable y todo genial. Sí. Pero pasaban cosas, y se movían cosas, veían sombras, se movían utensilios en la cocina, de repente se sentían como presencias, y les daba miedo. gente que tenía años trabajando ahí, de repente era como imposible. Por situaciones de que este tipo no sé si tomaba o algo así, ya le dicen, ¿sabes qué? No, vamos a pedirte que ya no vuelvas la próxima semana. Le dan su liquidación, todo bien, él se va bien, pero deja cosas. Entonces, cuando él ya se va, revisan el locker, y adentro del locker, tiene un montón de cosas relacionadas como con rituales. Ellos dicen santería. Dejemos los rituales porque la gente no reconoce. Exacto. Pero el punto es que iban con cuestiones de rituales, dicen que las tiran, y dejaron de pasar todas esas cosas en ese lugar. ¿Qué buscaba esa persona? ¿Por qué tenía esas cosas ahí? Beto a saber. Pero si esta temática de la brujería es muy, muy loca, porque a veces va de la mano con lo paranormal, y a veces lo paranormal asusta, porque es algo de lo que la gente no está habituada. A veces sí está muy oscura. A veces no tanto, pero la parte a mí, en especial de la brujería que me genera, no, es que sí, es problema, es problema, es que va muy de la mano con doblegar las voluntades de las personas. O sea, que esa es la forma de afectar, y es que el capricho de alguien se matice en la realidad, aun cuando lo que estás haciendo es afectar a otra persona, que esa persona no quiere, como es el caso que todos conocen de los amarres, ¿no? Sí, fíjate que el amarre, entra dentro de lo que es magia roja, o brujería roja, que le dicen. Del amor. Sí. La roja es una magia que digamos que está a un nivel un poquito más arriba de la magia negra, pero literalmente puede tener tintes de magia negra. ¿Arriba? ¿Qué significa arriba? ¿Poderosa? Sí, de poder, porque entre más, por ejemplo, la magia negra es la más fuerte de este mundo, porque pues es un mundo material, la magia negra mueve el materialismo, las pasiones, lo tangible, ¿no? Lo material. Y la roja pues está dentro de eso. Dicen que la teoría metafísica es que la magia se descompone como el arco iris en diferentes facetas de color, y cada color tiene pues diferentes percepciones o tipos de magia, vamos a decir que así como la magia, el blanco está compuesto de todos los colores y se despliega en este prisma, si has visto los prismas, ¿no? Sí. A nivel psicológico que también cada color te expresa cada cosa. La psicología es como claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la magia roja habla del amor, de los sentimientos, de la emoción, de lo carnal. La magia azul, esta magia habla precisamente de... La magia azul no es de creación, es una magia de modificación, es la alquimia, lo que modifica lo que ya existe. La magia verde es de las más antiguas del mundo, porque es la que empezaban a practicar los primeros personas que ya empezaban a tener estos acercamientos espirituales, ¿no? Que habla de la vida, ¿no? Es la magia de la vida, la que está condensada con la naturaleza. Exactamente. La magia amarilla, pues ahí es esa habla de cuestiones también del dinero, la magia rosa habla de la salud, de como una cuestión benéfica de la salud. Mezcla un poquito la roja con la blanca y sale la rosa, pero la rosa es como algo muy... Los endulzamientos o que para que piense en ti, pero sin movernos a un amarre, ¿sí me explico? Y a un amarre ya es otra cosa, o sea, es por el más inocente que parezca la idea del... ¿Cómo le dicen? Agua de calzón, ¿qué le dicen? ¿O cómo le dicen? Tiene un nombre, pero no me acuerdo, tiene un nombre muy curioso que le dicen... ¿Una cosa está el toloache? Toloache, eso, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Es un agua de calzón? Entiendo parecido, o están los dos, pero bueno, entonces digo, cada magia es como un prisma y se descompone en diferentes niveles, entonces la magia roja, digamos que es lo que está más apegado a la magia negra, la magia roja se divide en dos, que en este caso sería la magia roja, que habla de las pasiones, de los amares, que es la... Yo creo que de la que más se hacen rituales, porque la mayoría de la gente usa las áreas espirituales para esto, y tiene otra rama que habla de la sangre. La sangre es una... ¿Cómo podríamos decir? Pues la sustancia más poderosa, o sea, un lazo de sangre con una entidad es muy pesado. Entonces, hay gente que para hacer sus rituales se basa de este lazo de sangre con estas entidades, y es una magia roja ya más apegado a lo negro, que precisamente pues a través de ella pues hacen maleficios o obtienen dinero. Los brujos rojos son de los más fuertes, o sea, yo podría decir que son muy muy fuertes. ¿Más fuertes que un negro? Pues probablemente, o sea, digo, yo tampoco es como que sea la experta, ¿verdad? Pero la teoría lo que dice es que son muy fuertes los magos rojos, y pues los magos negros son los más fuertes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de materia, de pasiones, de emociones, ¿no? Es lo emocional. Y dentro de los amarres, las personas a veces no medimos, o sea, para poder obtener una pareja o algo son capaces de cualquier cosa. Me tocó una persona en una lectura que yo le estaba haciendo, y era una persona que en sus cartas me salían que a él le habían dado como algo de comer, le digo, oye, se me hace que esta persona como que te dio algo, porque ya estaba separado de la persona, ¿no? Le digo, se me hace que te dio algo de comer, ¿qué estás comiendo? Que dijo que antes de separarse, ella le había regalado unas gotas con, como que según para dormir, le dije, pues algo tienen esas gotas, porque él decía que no podía dejar de pensar en la persona y que ya habían terminado la relación, y pues se le hacía muy raro, acude a mí, entonces yo le dije, sabes que yo creo que tira mejor esas gotas y cómprate las nuevas, ¿no? porque algo le han de haber echado, y siempre es algo que se repite mucho en las lecturas, la ingesta, los amarres por lo regular se hacen más fuertes cuando le dan a las personas a ingerir comida, cuídense, si sospechan hombres o mujeres que sus parejas los quieren amarrar, evítense de comerles cosas, vaya preparadas, mejor cómprense cosas en restaurante o algo así, porque mucho de los amarres viene por medio de los alimentos, y te pueden dar fluidos y cosas que, pues muy pesadas, desde menstruación, orina, es muy común, es muy común que se dé eso, y ahí es donde entra la magia roja, la de los amarres, pero obviamente un amarre tiene una dualidad que sí, le puedes quitar el esposo a tal persona, le puedes quitar la esposa a tal persona, pero al final le cuentas la persona va a estar ligada a ti, porque tú le estás moviendo el destino hacia ti, pero no va a estar al 100% contigo, o sea, va a ser como una especie de ilusión, solamente va a estar por un acto de, ¿cómo se dice? un acto inconsciente, un acto como que no lo puedes evitar. Una compulsión. Compulsión, exactamente, pero pues no te va a amar, ¿verdad? Sí. Hay gente que le vale, ¿verdad? Dice, aunque esté conmigo, aunque no me ame, ya se lo quité a la otra o al otro, pero pues bueno, ya depende de los valores de cada quien, pero hay un riesgo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre después? ¿Cuál es el pago? Porque hay muchas maneras de hacer amarres, el toloache, hay cosas que se meten y les ofrendan entidades, muertos, esta cosa de la muerte, o sea, hay muchas cosas, entonces, ¿qué tanto quieren a esa persona que están dispuestas a arriesgarla para dañarlo? Salud mental, salud física, salud emocional, para obtenerlo. Eso es lo que tienen que pensar antes de meterse en una cosa de esas. Y es que está, ese es un gran tema, porque yo creo que las personas a veces confunden muchísimo el amor con la obsesión, o con el egoísmo, y entonces dicen, no, pues es que yo estoy enamorado de esa persona, y eso no, porque si realmente lo amaras a la persona, una de las cosas que más respetaría sería su libertad de decisión. Exacto. O sea, porque eso es lo que, pues como seres humanos, digamos que es una de las grandes cosas que tenemos que hacer, poder decidir. Claro. Pero si se lo estás eliminando, amor no es, o sea, es otras cosas, pero amor no es, y ya desde ahí van en esta búsqueda que termina normalmente mal. Lo digo porque me topé a un, no sé si era santero, porque él se mencionaba santero. Bueno, sí puede ser porque he hablado con algunos santeros que dicen, la santería y otras prácticas no están peleadas, entonces terminan haciendo como de muchas cosas. Sí, claro, pues ahí está el judú y el que es el pariente del vudú. Ajá. Total, verdad. Total, una combinación. Bueno, en esta mezculanza, este santero hacían también magia negra y magia roja, y el santero mencionaba, dice, para las personas que quieren amarras, que sepan lo que están haciendo. Uno, los amarras solo duran siete años, y después de siete años se te va a regresar todo el daño que le hiciste a esa persona, y por mucho. Dos, con el amarre, tú no obtienes el amor de la persona, tú lo que obtienes es ligarla, como lo acabas de decir, y al momento de ligarla, pero no haber amor, la única relación que te espera ahí es una relación muy tóxica, muy destructiva, que no existe ninguna relación hecha de un amarre que sea buena, todas son malas, entonces vas a vivir una pesadilla continua, porque o vas a tener un zombie, o vas a tener alguien obsesionado contigo, pero en un nivel enfermizo, entonces eso es el amarre, y no saben que eso es lo que están pidiendo. Exacto, supuesto, o sea, va a haber una repercusión para ti, y sobre todo, pues según tú amas a la persona, pues lo vas a terminar dañando, verdad, también es eso, entonces, el mover ese orden universal, pues siempre tiene una repercusión, pero la gente a veces es muy necia, por más que le dices, no, mira, pues este, hay que inculcar otras cosas, el amor propio, el valor, el valor propio, la buena psicología, no, pues no, no quieren, no quieren resolverlo todo así rápidamente, con magia, no. Debería, ahí va una pregunta, que es una pregunta muy dura, pero la quiero hacer, porque realmente yo tengo una duda genuina en torno a esto, debería de existir la ética, entre las personas que practican la magia, pues sí, yo creo que sí, sí debería de existir, pero pues obviamente, como te digo, cada quien tiene su, no necesariamente, fíjate que yo creo que depende de la percepción y el bien y el mal, de cada persona, a ver, porque es muy diversa, o sea, vaya, hay gente que con poder, pues una persona que sea un brujo, lo que llamamos brujo muy poderoso, pues se embeben, ¿no? O sea, para mí yo hago esto, porque yo soy, yo hago, etcétera, y yo puedo, y pues no me importa que haya, que pase, ¿no? Y hay otra gente que sí le importa, entonces depende mucho de la percepción y el bien y el mal, pero pues es como hacer una agencia de, ¿cómo se podría decir? La agencia de investigación brujilo, no sé, ¿verdad? No, no, o sea, es algo, no, porque estas creencias están ligadas a el interior de la persona, ¿no? O sea, como humano, qué tan buena persona eres, o qué es lo que es ser buena persona para ti, o qué es lo que es ser mala persona para ti, ¿no? Porque a lo mejor en la mente la persona que hace la madre dice, pues yo estoy siendo buena persona porque le estoy ayudando a que esta mujer agarre a este hombre, o que este hombre agarre a esta mujer, y en su mente ella es buena persona, no se sabe, ¿no? Entonces ahí es donde, pues la ética, al final de cuentas, esta ética es donde entran los karmas también para las personas que practican estos rituales, ¿no? A la gente que se dedica a hacer todo esto, pues saben que tiene una consecuencia. ¿Por qué crees, o sea, tú que estás más metida en este mundo, ¿por qué una persona que sabe que le va a cobrar de esa manera? Yo te entiendo, la persona que va y pide el servicio es un absoluto ignorante, aparte egoísta y de mente corta, que va y dice, no, pues yo lo que quiero es esto y lo que me cobre es va. Y se acabe. Ajá. ¿Por qué estás hablando de un absoluto ignorante? Y todavía más, y todavía desvíveme a la que, a la que sea la esposa o el esposo, porque también quiero. Hay gente que hace eso. Sí, o sea, hay unos que es que quiero estar libre para estar con mi pareja, entonces desvívela a ella, ¿por qué? Porque decirle me va a causar problemas, que dices, realmente es una mente muy, muy pobre. Claro, este, bueno, en el caso de los que hacen esos trabajos, si ellos sí saben que esto va a pasar, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué jugárselo todo? ¿Por qué? Pues es que ahí depende la conciencia existencial de la persona, del brujo o el intermediario espiritual, vamos a decirle así, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, cada quien tiene su estructura de creencias, ¿no? Entonces, para esa persona, pues a lo mejor no hay cielo, ni infierno, ni hay ni bien ni mal, o simplemente cuando él esté en este plano, pues se entregan, haz de cuenta que, por ejemplo, la mayoría de la gente que trabaja con eso, hay gente que se entrega a entidades, entonces ya saben que cuando ellos fallezcan, pues esas entidades van a venir por ellos, y se los van a llevar a no sé qué plano, o sea, yo entiendo y yo pienso que ellos ya saben qué riesgos están asumiendo. A eso me refiero. ¿Qué sería tan valioso como para, si entiendes el riesgo? El dinero. O sea, estás hablando de algo material 100%. El dinero, porque pues sí, simplemente si a ti, si a esa persona no le importa pisotear destinos y mover órdenes universales o lo que sea, pues lo hace por bienes materiales, porque a final de cuentas cobran muy bien por esas situaciones. Ojo, que a la gente que practica, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, lo hablo desde una perspectiva analítica, o sea, cada quien es libre, si tú tienes talentos espirituales, pues haz lo que te plazca con ellos, pero tú sabes tu repercusión de lo que te vaya a pasar, ¿verdad? Fíjate, quiero aclarar mi planteamiento, porque lo que estás diciendo es correcto. Sí. Si tú estás escuchando esto y tú haces este tipo de práctica, mi duda es genuina, ahí te va por qué. El planteamiento de mí al principio, para estas entidades espirituales, siente que le estás pidiendo baratijas a cambio de lo más valioso. O sea, desde ese planteamiento entendería yo que alguien que está del lado de hacer este tipo de ritos y pactos, capta la visión de la entidad espiritual y entonces sabe que existe algo más valioso que las cuestiones materiales que están a nuestro alrededor. Así es. Entonces, si conoces eso, ¿por qué lo estás cambiando por las baratijas igual que el ignorante? Ahora, no te estoy juzgando, es una pregunta, es una duda. O sea, ¿qué es lo que te mueve? Ah, ¿qué es lo que te está moviendo para decir? Pues en este intercambio va. O sea, y ahí es una duda personal. A veces también entra el ego, o sea, porque hay ego mágico. Para el poder. Hay ego espiritual también. Sí, sí, el ego está como seres humanos. Eso del ego espiritual, hasta en los eskeyoguis que se ponen a meditar y que son, ¿cómo le dicen ellos? ¿Los lamas? No, 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 es que los que meditan y que tienen el pelo largo y que son güeritos y hasta tienen un prototipo así muy curioso, ¿no? De estos como que según ellos vibran alto y no sé qué tanto. Como los gurús. Tipo gurú, ¿no? Y es que ahora se da mucho eso de que no, yo soy meditador y que compra mis libros y que no sé qué. Sí, sí, sí. Hay mucho ego dentro y eso digo no, no, no es juzgar a los magos negros ni nada de eso. O sea, eso se da en cualquier área espiritual, hasta en la disque blanca, ¿no? Eso va muy de la mano con nuestra humanidad. Exactamente. Es el humano cae en el ego, ¿no? Entonces yo siento que puede ser eso, ¿no? También el ego del poder. Mira, yo puedo porque lo voy a hacer. Exactamente, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Es eso, es que es una característica humana caer en una tentación. El dinero, el ego, el poder, o sea, el autorreafirmación personal del poder o no poder te hace caer en muchas cosas que a lo mejor no pensabas hacer. Y esto no nada más aplica en el plano espiritual. O sea, hay gente que hace cosas así, que están dentro del plano material, que no tienen que ver con actividades de brujería, pero por reafirmar su propio poder o su personalidad, pues las hacen, ¿no? Eso me refiero con que es 100% humano. O sea, desde el niño en la escuela, con sus compañeritos, hasta inclusive personas dentro de una religión y muy religiosas, eso yo estuve dentro de un montón de grupos, por favor. Sí, claro. Claro que eso está ahí, cabrón. Entonces, hasta personas que están en un plano de cuestiones desde brujería, visiones del futuro, etcétera. Entonces, qué interesante. O sea, no deja de estar nuestra naturaleza perfecta y determinando muchas de nuestras decisiones. Así es. Y ahí en esa naturaleza es donde uno tiene que tener cuidado, porque ahí entran las entidades a jugar con nosotros, porque realmente están jugando con nosotros. Ahí te va a estar locura. Yo sé que desde tu creencia no es judeocristiana, pero para nada. Y lo respeto. Yo respeto mucho las creencias de todos. Y crecí en un colegio católico. Sí, sí, sí. porque yo considero yo soy una persona que a mí la curiosidad es la que me mueve. Y bueno, es que no es propiamente la curiosidad, porque a veces la curiosidad va muy de la mano con con cuestiones no resueltas. Y lo mío va por situaciones que viví y que esas situaciones que viví genuinamente estoy buscando explicación. Ok, entonces no se puede decir propiamente que es la curiosidad porque no es una curiosidad así como que ejemplo la guija no me queda ninguna curiosidad. No va por ahí lo que estoy buscando. No me interesa. Entonces vamos a practicar brujería. No, 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 no tiene sentido para mí, pero no es lo que estoy buscando, pero dentro de lo que estoy buscando voy sorteando y teniendo conocimiento en una casa en la que estuve. Ocurrieron cosas muy extrañas que no tienen para mí explicación psicológica alguna. A lo largo de los años, o sea, he querido encontrar qué carajos fue lo que pasó. Fíjate, encontrar como no, no la lógica, sino ok. Desde algunas primeras explicaciones estuve en un frente a una entidad demoníaca, pero después me topó literalmente un sacerdote que de sacerdote no tiene nada. O sea, era un tipo, yo creo que es la persona más escéptica que he conocido y él daba conferencias en Brasil acerca de la parapsicología. El tipo súper formado al punto en el que casi es excomulgado, porque sean que todo lo que él traía no era una práctica que la iglesia pudiera como estar secundando, porque él traía puras bases, traía puras bases científicas, puros estudios de psicología, puros estudios de religión, de sociología. Y entonces él hablaba que existen fenómenos paranormales y ya, y que va dentro de nuestra naturaleza humana. Y él explicaba que todas esas casas, todas no, él dice no existe ninguna entidad. O sea, esas que hablan de entidad no existen. Y para mí era como, ok, yo te lo entiendo en alguna persona, pero no sé, eso está muy extraño. Y él decía no, lo que pasa en esos fenómenos es que hay una parte de nuestra naturaleza humana, por ponerle un nombre en nuestro cerebro, que genera efectos paranormales. Y normalmente a la persona que le están pasando es el que los está provocando. Sí. Y fue como eso está muy interesante. Eso no lo había escuchado y pues me hace sentido. Pudiera ser que sí, que no. El punto es que dentro de esta búsqueda que me ha llevado con bueno, ya tenemos una explicación. Hay una explicación B. La bueno, son demonios la B. Ah, bueno, fui yo. O sea, hay un tipo de cualidad en mí que está ahí, que se presentó y fíjate muy loco. Algo que nunca cuento en estas historias fueron ciertas circunstancias que se dieron en esos días que cuando él explica qué circunstancias tienen que estar circundantes para que si ocurra este fenómeno, cumplía todos. Y dije sí, cabrón, puede ser una buena opción. No lo puedo firmar porque pasó hace tantos años que sabrá Dios, pero es opción. Ahí ve. Y entonces sigo con esta búsqueda y me topo ahora con otro tipo, un psiquiatra. Y este psiquiatra dice yo he estado en más de mil exorcismos. No soy creyente al día de hoy. Sí, por lo que viví cuando empecé. No dice. Y yo puedo afirmar que existen las entidades. O sea, a eso nadie me va a decir que no. Y hace un libro que se llama demonic foes, en el cual te habla. No te está hablando. Sí tiene una parte en la que ya se involucró tanto que sí tiene un pensamiento que es casi como católico, pero tiene una descripción muy ligada a su profesión en la que te da como un perfil de estas entidades. Y eso está muy loco porque él es el que empieza a hablar acerca. Dice imagínate que estás en una guerra, pero tu enemigo te lleva por mucha inteligencia, por mucho, mucho, mucho te conoce a detalle lo que normalmente en contrainteligencia es lo que está buscando informaciones de por dónde atacarte. Él ya sabe absolutamente todo de ti, porque es invisible y sin darte cuenta desde que naciste, uno está cerca de ti y se pasa la información al resto. Así de simple. Son invisibles, están ahí, te conocen a detalle, conocen detalles de tu vida. Dice por eso hay una de las cosas que pasan en los exorcismos, que es una de las digamos situaciones que se ocurren. Te habla que tal vez si hay una posición es algo que se llama conocimiento oculto y es cuando expresan algo que no tienen manera de saber y que te dicen ese día que estabas en tu cuarto, tenías siete años y te expresan algo que dices no hay forma. Era yo conmigo y no había nadie ahí. Y entonces él dice eso se explica si te imaginas que realmente ahí hay alguien y te está observando y hasta ahorita en las descripciones que he visto me hace sentido porque nadie habla de pensamientos que tienen. Hablan de acciones que están haciendo, o sea, alguien observando, pero no alguien leyéndote la mente. Y entonces él dice que es un ser invisible que está ahí viéndote y se pasan información inteligente. Todos el día que te atacan a ti te seleccionaron desde que eras un bebé. Entonces esto no es algo por algo ven en nosotros que la idea es como si ellos no ven la realidad como nosotros lo vemos con los ojos. Como si lo vean como espectador. Sí, pero aparte de eso, imagínate que como cuando ves estos las cámaras térmicas y que en lugar de ver una persona tú ves colores. Ya imagínate algo así. Ellos la percepción de la realidad no tiene nada que ver con eso. Entonces lo que ven en ti es algo que tú no percibes y para ellos es obvio porque tienes algún color, tienes algún algo que es él. Él es nuestro. Entonces él te plantea muy. Sí, porque ya aquí sí parece como a una cuestión más como un pirpo militar que te está haciendo el análisis de esta entidad y dice son nuestros enemigos, pero plantea y las tácticas que utilizan siempre son las mismas. Y después empiezo a leer de te digo este tema me empezó a interesar porque suena como personas cuando empiezo a leer de personas que dices esto es un fanático religioso y se ve porque omite todo lo que no le conviene. No me gustan porque ves como si hay un implice ya no hay como se parcialidad ya no hay imparcialidad. Pero ya son muy parciales, pero me toca algunos que responden o sea y me pasó esto y no tengo idea de qué es y no lo puedo explicar. Y yo vamos por buen camino que aceptes que no todo se va a explicar desde tu creencia. Entonces en estos que me he topado varios uno dice yo tuve una conversación con estas entidades y le pregunté por qué siempre haces lo mismo y dice porque los humanos son más estúpidos de lo que creen siempre caen en las mismas. Dice en el tiempo que yo he tratado con esas entidades a mí me queda claro que son flojas absolutamente flojas, pero no tienen la necesidad de hacer ningún cambio de estrategia porque nuestra naturaleza siempre funciona igual y si no importa cuántos milenios hayan pasado. Son las mismas y tiene que ver muchas veces con nuestro ego. Sí, sí, definitivamente porque por ejemplo esto del primer caso que mencionabas con la persona que decía que la misma persona la que provocaba que las cosas se movieran y todo eso. Fíjate que yo estuve investigando un poquito del fenómeno poltergeist. Sí, claro. Yo creo que se relaciona un poco más o menos con algo de lo que tú hayas vivido, pero las personas que eran investigadores siempre terminaban con ciertos patrones de que por ejemplo los fenómenos poltergeist siempre había adolescentes. Siempre había un adolescente en la casa viviendo donde había un fenómeno poltergeist. Entonces dicen que a veces hay cosas en el subconsciente que vamos a decirle dones o tecnologías del cerebro que no conocemos. Que no conocemos, sí. O sea, y bueno, obviamente cuando en una casa se llegan a mover cosas o así, o pueden ser las entidades o puede ser el subconsciente y nunca vamos a saber. Realmente, o sea, no hay una fórmula matemática fidedigna que te vaya a dar como un resultado real. Como humanos queremos ponerle etiqueta a todo y que todo es como funciona como una fórmula matemática y me va a dar este resultado. No, aquí no hay eso, señores. Aquí es otro campo de existencia. No son las mismas leyes que nos rigen a nosotros. No sabemos. Y eso es una cosa que si el humano no lo acepta, pues vas a terminar frustrado de siempre. ¿Y qué sigue? ¿Y cómo es? Siempre va a haber miles de vertientes y miles de, ¿cómo se puede decir? Opciones, ¿verdad? Mucha diversidad de, ¿cómo se puede decir? Cosas, ¿no? Que puedan pasar. Que sean entidades, que sea el subconsciente. No sabemos. Y eso es lo interesante, ¿no? Que no nos cegamos como de querer ponerle nombre a cada cosa y como todo etiquetarlo como una fórmula matemática que te va a dar este resultado en este tipo de cosas. Pues yo creo que no. No, de hecho, o sea, aparte es desde algo. Cuando ocurren estos fenómenos, muy pocas veces, o sea, aún cuando ahorita exista la tecnología, imagínate que estás en una casa y estás viendo tu celular y de repente frente a ti ves la cara de una anciana que se transforma en esqueletos. ¿Tú crees que te vas a tener a tomarle una fotografía? No. Vas a salir corriendo, muerto de miedo. Imagínate que de repente estás acostado y ves a un niño con cara pálida y de repente se transforma en una sombra negra y se levanta. Espera, espera, por el face. Sí, claro. Déjame tomar las selfies. ¿Cómo será el TikTok? Es más novedoso. No TikTok. Después, hay ciertos efectos relacionados con memoria que la gente no tiene en cuenta. Y es porque no entendemos las capacidades de nuestro cerebro que ya al día de hoy están estudiadas. Si tienes tres personas en una situación y las tres personas viven lo mismo y acabando la situación no haces que platiquen entre ellos y te los llevan aparte, te van a encontrar tres situaciones diferentes. Claro. Entonces no existe una visión unificada de la realidad. No existe porque puede ser por mil cosas. Hay una teoría que habla acerca de que tenemos unos perceptores, algo que percibe la realidad en milisegundos o segundos distintos al del otro. Entonces eso hace que el orden de los factores para mí no ocurrieron igual que para ti. Y aunque podemos tener conversaciones y parece que no hace sentido, es porque si después agarras a la persona y dices de qué platicaron y en qué orden se dio, ahí es donde se hace la magia. Que en el video, cuando grabas las cosas, sí puedes constatar que hay un orden grabado, pero cuando lo dejas a la memoria, las cosas cambian totalmente. Sí, incluso los recuerdos ni siquiera son 100% fidedignos. Es una como una grabación que tú te hiciste y cómo se veía y hay más o menos como tú te lo grabaste, pero no es el 100% la realidad o bueno, lo que se recuerda. Tal cual. En hipnosis teníamos, o sea, había ejercicios bien sencillos que era implantar recuerdos y es muy sencillo. Contábamos una historia que sonara tan sutilmente real, o sea, no una historia fantasiosa. Un día cualquiera te levantaste de la cama. En este caso me levanté de la cama, me estiré, me fui a bañar. De repente me di cuenta que se me hacía tarde para el trabajo, entonces le dije a mi pareja, oye, nos vemos en la tarde, ya no alcanzó a desayunar, llegando ya. Y algo tan sutil que cualquiera ha vivido en algún momento de su vida que después la persona pasaban semanas y decía, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te conté la anécdota de cuando llegué tarde al trabajo y le dejé mi pareja? Y era el recuerdo que tú le implantaste, pero ahora para él, él lo había vivido. Ajá, exactamente. En la realidad es que se cree que cuando ya eres adulto tienes una cantidad de recuerdos implantados que como no tenemos, o sea, y aun cuando si tuviéramos el entrenamiento y la práctica, pero como ni lo tenemos, es enorme. Porque al escuchar historias de alguien más, nos inmiscuimos como espectadores en nuestra imaginación y nuestro cerebro lo apropia. Es parte de las cualidades del ser humano. Entonces, desde ahí viene con él cuando nos cuentan una historia, pues qué tan real es, pues no hay forma de comprobarlo. Exacto. Para la persona es real. Tienes que partir de ahí, ¿no? Sí, por eso también cada, ¿cómo se puede decir? Los puntos de vista sociales son tan diferentes porque cada quien vive en realidades distintas, ¿no? O sea, lo que es bueno, lo que es malo, como que cada quien lo toma en base a sus creencias y sus experiencias. Exactamente. Que es bien interesante. Yo creo que existe un constructo moral cuando va pegado a las cuestiones teológicas, o sea, a tus creencias de Dios, porque va a tener que ver con la religión que profesas. Pero también existe una cuestión de lo bueno y de lo humano a nivel legal que a veces difiere por completo del otro. Pero creo que hay principios de cierta manera básicos que es hasta qué punto te lleva a que te estés metiendo en la vida de una persona en la que tú no tienes nada que ver y estás decidiendo por el otro. O lo que vas a hacer al único que beneficies a ti, o sea, y a los demás los está perjudicando de otra y otra manera. Entonces creo que si llega a ver en un escudriñamiento un poquito a fondo, si puedes saber si lo que estás haciendo no en un bueno y malo moral, sino en un no te hagas güey, el único que sale ganándole es tú. Y los demás se los está cargando el payaso, o sea, no tienes que darle muchas vueltas, pero sí podemos evadir bien padre esa realidad y aventamos el storytelling, ¿no? Sí, sí, así es. Es muy interesante todo el misterio de la mente humana. Es como realmente, o sea, digo, a nivel científico y todo eso, se supone que usamos un porcentaje muy pequeño de lo que realmente tenemos la capacidad. Fíjate que yo tenía esa creencia y hace poco salió alguien a decir poco, te estoy hablando 10 años y dijo no, esa creencia es falsa. Lo que pasa es que tiene que ver con que nosotros a nivel personal, por nuestras experiencias, fortalecemos o no nuestro cerebro, pero el cerebro se está utilizando al 100 todo el tiempo. Entonces, antes se vendía la visión como si fuera el 10 por ciento y ahora es no, sino que tienen potenciales y ya es de la experiencia. Entonces, hay gente que se vuelve experta en un área específica y en el resto es muy torpe. Sí, sí, sí. Y hay personas que es más global. Depende del hemisferio también, ¿no? Sí, sí, hay hemisferios que son más como fortalecidos. Sí, pues, por ejemplo, yo que soy artista, se supone que el hemisferio derecho es el que más tengo desarrollado. La gente que tiene perfil más matemático y más este, pues sí, todo este perfil físico incluso va al hemisferio izquierdo. Diego, con todo respeto, yo creo que los dos los tienes tú bastante desarrollados. Estás cañón. Ay, no, qué risa. Qué bárbara. ¿Cómo te estás pasando? Muy bien. ¿Qué plática? Muy a gusto. Muy amena la plática. Muy amena la plática. Qué chido volverte a tener aquí. No, gracias. Y contigo siempre pláticas así que nos vamos y nos metemos. Sí, muy filosóficas. Sí. A ver, vamos para... Porque la gente me la va a rayar y va a decir, siempre que tres personas y pones un tema, terminas en mil temas más. Nunca hablan en temas. Mira, tú, vamos a dejarnos como experta porque yo sé que a ti no te gusta ese epiteto, pero vamos a poner como una persona que ha investigado un poco, que ha leído un poco y que tiene conocidos en estos temas. Aparte de la brujería relacionada a los colores que nos mencionabas hace un momento, ¿qué otros tipos de brujería hay? Pues, por ejemplo, hay mucho, bueno, lo que le llaman brujería, ¿no? Porque para mí la brujería es un sistema de creencias, como lo que decía, que le da el poder a ciertos objetos o ciertos rezos o ciertos rituales, ¿no? Pero, por ejemplo, está, no sé, la Wicca, que proviene desde conocimientos muy antiguos de los celtas y se fue trasladando con el tiempo hasta la actualidad, ¿no? Que tienen este formato de usar el libro de las sombras. Ellos, la Wicca, se caracteriza por lo que entiendo, ellos creen sus propios grimorios, pero les llaman libros de las sombras. Cada persona que practica esta religión, porque es una religión, empieza a meter conocimientos, red volaria, de cartas, de lo que quieras, y cada persona tiene su propio, cada persona tiene su propio guía, ¿no? Su grimorio. Cuando trabajan en grupos o que son, vamos a decir, instituciones que se dedican a, pues, no sé, como podemos decirle, como iglesias, como cultos, Wiccas, ¿verdad? Pues ellos tienen un grimorio en común y se rigen bajo esas leyes que van todas de diferente manera, ¿no? Un tipo de sociedad. Exactamente. Los Wicca, por ejemplo, tienen mucho la forma de la estrella, ¿no? Que es lo que rige a ellos, ¿no? Y que la gente lo relaciona con el satanismo. Pero el símbolo del pentagrama... Ah, ¿eso viene de la Wicca? Ajá. Bueno, no de la Wicca. El pentagrama es un signo que se ha utilizado desde tiempos muy antiguos, más que Jesucristo, incluso más que mucho tiempo, para hablar de la deidad, de cualquier tipo de deidad. Pero, pues, cuando llegó la Inquisición y llegó la era después, posterior de la impresión, pues, ya lo empezaron a manejar como que las pentagramas eran satánicos, ¿verdad? Que es el tetragamatrón, ¿no? No, es la estrellita. El tetragamatrón ya es otro nivel de conocimiento. Pero el puro pentagrama, que ya es que le manejan el pentáculo también, que le dicen... Ajá. Es una representación de la divinidad. Actualmente, pues, ya lo reconocemos más como algo que se le relaciona, por ejemplo, a la iglesia satánica, o a cosas del estilo, pero no es... Esa no es el origen tal cual. O sea, ellos lo adoptaron como un signo y lo volvieron popular, entonces se correlaciona ahorita. Exactamente, porque se supone que en las religiones, pues, buscas elevarte, ¿no?, espiritualmente. El pentagrama normal, pues, habla de Dios, de la elevación espiritual. Y el invertido es como un acto de rebeldía para decir que los instintos están, ¿cómo se dice? Sobre la espiritualidad. Habla del salvajismo, la conexión a los instintos, habla del instinto. De eso, por eso, precisamente, es lo que representa el macho cabrío, ¿no? Que representa la fertilidad, lo que tiene que ver con la tierra, con la sangre, con la creación, ¿no? Y la espiritualidad o lo que se conoce como religión, pues, es lo contrario. Es salirte de eso para llegar a un nivel divino de conciencia, ¿no?, o de espiritualidad. Entonces, ahí es donde se adoptó esta lucha con este símbolo de lo wicca. La wicca, pues, proviene de todos estos conocimientos celtas, ¿no?, de muchísima antigüedad. Y, pues, que actualmente se practican por medio de, pues, religión y tienen sus reglas, ¿no? La wicca, lo que yo he escuchado más que nada, o las experiencias negativas que he llegado a escuchar, pues, tienen que ver cuando ya hablamos lo mismo, empezamos a meter entidades. Me tocó por ahí escuchar de un caso de un muchachito que estaba en preparatoria, se quiso meter en cosas wicca. Total, que le dijeron que aparentemente hiciera un ritual de un libro que era un grimorio wicca, y se puso a invocar una cosa por ahí, entró en un estado de posesión, y total que lo terminaron llevando al Mercado Juárez ahí para que le ayudaran a, pues, quitarle eso, ¿verdad? O sea, el muchachito como, pues, vaya experimentando, ¿no?, con todo esto, con todos estos conocimientos, que no necesariamente quiere decir que la religión wicca te va a hacer que te posean. O sea, no estoy diciendo eso, sino que, pues, este muchachito, quién sabe qué libro agarró, ¿verdad?, y hizo contacto con alguna entidad y, pues, no salió como lo esperaba. Es que eso es a lo que vamos, ¿verdad? Nunca sabemos qué resultado vayamos a tener. Y también cuando empiezas a manejar oráculos y todo este tipo de cosas, tienes que tener tú una conciencia de lo que estás haciendo, porque si tú vienes con depresión, defensas bajas, tristezas, ansiedad, pánico, pues, es tu subconsciente, está enfermo y te estás arriesgando todavía cosas que, pues, a lo mejor no vas a dominar bien en ese estado, ¿no? Sí. De hecho, había escuchado también que este tipo de entidades, o sea, en el caso de la posesión, que la mirada, por medio de la mirada, se metían. O sea, cuando ya tienen contacto visual contigo, y tiene que ver mucho con eso, o sea, mentalmente y espiritualmente como estás. Si estás deshecho, destruido, mentalmente estás ahí con un montón de controversias, esta entidad tiene un camino muy fértil para poderte confundir, doblegar. Ahí es donde entra, por ejemplo, el aculo de la ouija, vamos a decirlo, ¿no? Porque la ouija, pues, sí la tenemos como algo muy satanizado. O sea, la ouija es relativamente nueva, de siglo XVI, XVII para adelante, más o menos. Sí. Y, pues... Tal vez con el planchete y toda esta cuestión. Ajá, exactamente. Entonces, y creo que lo voy a mencionar en el primer capítulo es lo que me tocó aquí participar contigo. La ouija es básicamente una especie como de oráculo que te ayuda a conectar con tu propio subconsciente. Se basa con el funcionamiento de la energía vital. Por eso se pide como que se juegue... Entre más personas jueguen, más energía hay. Porque, pues, ustedes esa misma energía la pueden sentir cuando mueven el celular, ese impulso eléctrico, ¿no? Que hace que se mueva su pantalla, ¿no? Esas energías cuando se juntan, pues, obviamente, se concretan en este tablero y empiezan a sacar cosas del subconsciente de la persona. Es lo mismo que hace el tarot. El tarot también cuando lo lees, pues, estás accediendo a una parte del subconsciente de la persona. El tarot no empezó como... Ay, ya estas cartas son para adivinar. Púsenlas para eso, ¿no? El tarot pasó de ser un juego de cartas tipo naipes desde el 1400 hasta el 1800 se empezó a utilizar en la adivinación. O sea, tuvieron que pasar 400 años para que lo empezaran a utilizar en la adivinación y no era el fin que se había hecho, sino era un juego de diversión. Entonces, esto de los oráculos nos habla que son como herramientas para conectar con el subconsciente. No estoy diciendo que juegan a la ouija, al contrario, yo creo que si tienen el subconsciente con prejuicios judeocristianos, con que les va a abrir un portal, con que es del diablo y van a hablar con fantasmas o lo que sea, pues, no lo hagan. ¿Para qué se andan metiendo en esas cosas? Si eres una persona que más o menos domina conocimiento, que tienes curiosidad y que a lo mejor quieres tú experimentarlo, pues, hazlo con cautela, ¿verdad? Si es que lo quieres hacer, no estoy alentando a que lo hagan, porque ya es que después se pone la gente. Pero a lo que yo quiero llegar es que entiendan que los oráculos pueden ser cualquier cosa. El oráculo es simplemente... ¿Proyección del subconsciente? Sí, es una proyección del subconsciente. Por eso hay gente que lee el café y que las semillas del té cuando te lo tomas, te leen la mano, la quiromancia, aquí puedes ver cosas. O sea, pero no es tal cual que las hojas del café te digan. Es cómo tu mente traslada una historia o una información que tú quieres saber a la realidad, ¿no? Depende del lector, no depende con qué junta. Hay gente que es hidromante, hay gente que lee el fuego, hay gente que lee la tierra. O sea, es dependiendo de cómo la gente se acomode en su subconsciente para entender la realidad. Entonces vamos a ver si entiendo. Los oráculos son las mansias, que son artes adivinatorias. Entonces la quiromancia, el arte de la mano, la piromancia, el arte del fuego y así. Los oráculos vienen a ser el instrumento. El instrumento. Excelente. Tal cual. Ok. Duda. Porque lo que estás planteando aquí está súper interesante. Lo que planteas es que es una conexión con el subconsciente de la otra persona. Hace rato me contabas de esta experiencia que tú tuviste cuando la persona empezó a hacerlo el trot. Me genera una duda porque no había conectado algo de muchas historias que me cuentan. ¿Qué ocurre cuando deja de ser una práctica de conexión con el subconsciente y lo estás transformando en una práctica de negromancia? Porque estás intentando contactar con muertos. Ok. Bueno, la negromancia en sí no es el, por ejemplo, no es la ouija. O sea, vaya, la negromancia específicamente se refiere a utilizar el cadáver. Quitamos el cadáver. Ok. No sé qué palabra utilizar, pero. Para media humidad, para contactar con otras entidades. Con otras entidades. Muy bien. Bueno, no, pero específicamente con gente que falleció. Ajá. Es espíritus humanos. Sí. No será que en ese momento el oráculo sigue siendo un instrumento, pero como ya lo estás llevando, otra cosa que no es contacto con tu subconsciente, es donde las cosas se pueden poner más volátiles si no conoces. Sí. Ahí yo creo que ya entra otra habilidad del cerebro o habilidad espiritual, como quieran decirle, que es la mediumidad o ser medium, ¿no? O sea, si una persona tiene la capacidad de utilizar un oráculo para invocar una presencia de una persona, pues yo creo que te puede dar resultado. Porque entra ahí tanto tu, ¿cómo se puede decir? Creencia, tu fe en lo que estás haciendo, tus dones espirituales o lo que sea, y entran para utilizarse por los oráculos para contactar. Por eso estaban muy famosas estas mesas de adivinación de mediums en Francia, a veces en el siglo XVII, XVIII. ¿Por qué? Porque eran personas, tenía que haber una medium que estuviera ahí para que por medio de esta persona se canalizara ese espíritu. Pero aquí, en este tipo de situaciones, pues hay una desventaja, porque nunca sabes si realmente es esa persona la que está o no. Como en el caso que tú contabas lo que te pasó, o sea, es una energía que hasta a ti te pone como aguas, o sea. Si yo, por ejemplo, te comentaba en la experiencia que yo tuve con uno de los seguidores de aquí, que no sé quién seas, ahí me avistas, pero me acuerdo que fue a la lectura normal, la de tarot, y estábamos en la lectura y ahí vamos a terminar. Me dice, oye, es que tengo mi abuelita que falleció y que quiero saber. No necesariamente fue la pregunta que él quería contactar con ella, sino como que él quería saber cómo estaba su alma, o en qué plano estaba, o qué es lo que estaba pasando con su existencia, ya dejando de estar en este plano. Yo, por lo regular, yo no hago ese tipo de consultas, pero dije, bueno, va, está bien, o sea, vamos a intentar a ver si algo me da el subconsciente, ¿no? A ver, marajé a las cartas, empiezo a leer, y en donde empiezo a leer entré como una especie de estado de conciencia que yo nunca había estado, entonces a mí me asustó porque te digo que empecé a sentir como una energía que bajó y me empezó a envolver los brazos. No era fría, no era maligna, era una energía que yo nunca había sentido, entonces dije, ay, caray, no, dije, ¿sabes qué? Yo aquí, aquí le dije, ¿sabes qué? Dame un minuto, como esas veces de las películas de terror de que, así como que dije, a ver, esto nunca lo he visto. Yo he sentido, o sea, esto está muy extraño para mí, dije, no estoy segura de querer continuar con esto. ¿Por qué? Porque como yo nunca he tenido una experiencia con cosas de Medium ni otras entidades, yo soy del no trabajar con entidades, yo trabajo a nivel subconsciente de la persona y hasta ahí. Y se acabó. Yo no me meto en que si el niño Fidencio, que si la muerte, yo no me meto, ni el Ángel Miguel, ni nada de eso, yo no me meto en nada de eso. Pero entonces dije, aquí yo ya siento otra cosa. Esto es diferente. Yo nunca lo había sentido en mis consultas. O sea, eso ya no eres tú. Sí, o sea, si era yo, porque era mi pensamiento, pero sentía una energía que no era mía. ¿Sí me explico? O sea, hay un tercero ahí que no estás viendo y está empezando a tener efecto. No sé si era una persona o entidad o era una energía, entonces a mí mi cuerpo, pues obviamente entras en estado de alerta, porque pues realmente es algo que yo nunca había experimentado. Entonces fue así como que, oh my God, de esa típica de que vas a la sesión y que, espera, y como que dije, no, ¿sabes qué? Dame cinco minutos. Me paré, estaba haciendo un calor de la fregada, 40 grados, ya sabes cómo estuvo el verano aquí en Nuevo León, ¿no? Tremendo, sí. Me salía afuera a agarrar aire, o sea, porque era una impresión muy grande. Y digo, obviamente, discrébeme, yo padezco de ansiedad, entonces dije, bueno, esto ya está entrando como ataque de ansiedad aquí, curioso. Pero sé que en esta sesión hubo algo que me hizo, no sé, contactar con algo o alguien y ya, ¿verdad? O sea, como que dije, no, hasta aquí, corto, 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 y ya terminamos ahí la sesión. Pero el pobrecito estaba bien asustado, sorry, hasta yo también, pero digo, son cosas que, digo, ya metiendo, pasan, exactamente. Entonces por eso le digo, tengan mucho cuidado cuando estén así como que jugando a la Ouija, que anden ahí haciendo bromas con las entidades y eso no lo hagan. O sea, si tengan mucho cuidado con eso, las entidades, esto es de que, pues sí, los angelitos y todo eso, pues es que se te dice que son ángeles, pero nunca se sabe. O sea, realmente no sabes con quién estás pactando, con quién estás hablando. No tienes una certeza que sí es el ángel, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el oráculo precisamente es eso. El oráculo más poderoso de así es el cuerpo humano. Ah, sí. Pero ya en descomposición. Ah, o sea, necromancia. Sí, la necromancia, por eso está tan penada, tan castigada, tan, ¿cómo se le dice? Sí, o sea, como cancelada, pues, de la Biblia, tú ves que necromancia es funada, ¿verdad? La necromancia es hablar precisamente, traer una entidad a un cadáver y por medio de este cadáver hacer que la entidad diga cosas del otro plano. Bueno, ahí sí es otro rollo ya, un nivel de magia ya muy alto, ¿no? Que involucra cosas, pues, ya más pesadas. Muy oscuro. Sí, incluso minerales muy caros. Un ritual de necromancia es muy caro. O sea, actualmente, lo que yo sé, entiendo que se usa oro, platino. O sea, cosas que son muy específicas y depende con qué tipo de entidad quieras hablar, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya profanar un cuerpo y, pues, ya es otro rollo, ¿no? O sea, por eso la necromancia es eso y el oráculo más poderoso es la sangre, el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el vudú hay, digo, no es criticar al vudú ni nada. O sea, hay una práctica que hay gente que empiezas a ver el futuro, por ejemplo, en piezas de animales, pues. Ah, que los tiran. Bueno, es que tienen lo de los caracoles, lo sabía, pero eso es en la santería. Ajá, pero hay otro que es como, pues, con las entrañas de los animalitos. Ah, tiene razón. O sea, ven el futuro en las entrañas, en las piernas de pollo, cosas así, ¿verdad? Digo, no es despectivo ni nada. Es algo que las personas que practican, pues, lo ven normal, ¿verdad? Y, pues, está dentro, válido dentro de sus creencias, ¿no? Pero te digo, depende mucho. Esa es otra manera, ¿no? De otro oráculo, ¿no? Que es como lo mencionas, lo que es bueno y malo. Aquí todos los defensores de animales en este momento van a abrir cargas. ¿Cómo vas a decir y defender eso? Pues, no. Entendamos que este canal, o sea, como estamos hablando de esta temática, échate un trago de aguántate tantito, porque no te estamos hablando de cosas que promovemos. No, no, no. Estamos hablando de cosas que existen. Sí, exactamente. Y pasan. Y nada más es, pues, si no te gustan y eso, está bien y estás en tu derecho. A mí no me gustan tampoco. Definitivamente yo soy muy pro animal. Claro. Pero es algo que existe, pasa, la gente lo practica y hay gente que paga por eso. Pues, entérate que ocurre. Exactamente. O sea, digo, pues son cosas que pasan en el mundo. No es, como dicen, no es el objetivo promover que anden sacándole las vísceras al gato para que lean el futuro, ¿verdad? No lo hagan. No, no, por favor. No, por favor. No, no, digo, esto es precisamente gente que son sacerdotes de esas religiones o practicantes, ¿verdad? Y bueno o malo, pues, ellos sabrán. Nosotros no somos quién para juzgar. Sí, no, no. Aquí no somos jueces morales como se han dado cuenta. No, 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 absolutamente. Yo respeto cada creencia desde eso hasta lo que sea, ¿no? Con mucho respeto. Somos curiosos y preguntones. Eso, eso sí, exactamente. Entonces, te digo, el cuerpo humano, la necromancia, que es yo creo que la que tiene más antigüedad de todos los oráculos es el cuerpo. No sé, es que te digo, depende del lector. Hay gente que puede saber con los órganos o no sé, con las vísceras. O sea, depende del lector, vaya, del intérprete, pues, no, no. Sí, sí me explico. Sí. Así hay gente que yo te puedo dar ese bote de agua y digo, derrámamela. Y hay gente que te va a sacar un mensaje de ahí porque es información que ahí está, pero él sabe cómo verla de esa manera. Yo, por ejemplo, con las cartas a lo mejor te puedo decir algún mensaje, otros con el fuego, no sé. Cada persona es diferente, ¿no? No es el objeto a lo que voy, no es la mancia que practiques, es el intérprete. ¿Dónde ves la información? ¿Cómo te llega la información? Porque, pues, el lenguaje es por medio de la imagen. Así como tú ves esas imágenes, esas simbologías, tú ya lo tienes relacionado con un concepto y ahí es donde te llega el mensaje. Sí, estás interpretando en tiempo real a un nivel muy rápido que la misma experiencia también te va dando como certezas, ¿no? Exacto. De donde, es como muchas artes, pues, sobre la misma marcha es donde las vas perfeccionando. Con la práctica, efectivamente, así es. Entonces, pues, sí son temas muy, este, que estamos tocando por encimita, ¿verdad? Porque, pues, uff. Sí, no, no, no. No terminaríamos, ¿verdad? En dos días. Última pregunta. ¿Has escuchado algo de la magia caos? Sí. ¿Qué es la magia caos? La magia caos, precisamente, es una magia que está relacionada al subconsciente. Se supone que la magia del caos sigue el principio del que habíamos hablado, de que la magia no necesita un orden, un orden de factores, un orden de objetos, rezos para existir. La magia del caos es como, ahorita se puso muy de moda entre las influencers, ya sabes, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, está súper de moda ahí. Te metes a Instagram y ahora resulta que todas son brujas del caos. Desde lo de esta, ¿cómo se llama? Wanda Maximoff de Avengers, de la bruja escarlata. Ya ves que su onda se basa en la magia del caos, ¿no? No sabía. No sabía. No, no, no. Pues, de hecho, mucha de la, ¿cómo se dice? Mitología de, por ejemplo, de Doctor Strange, de esta bruja escarlata, están basadas en cosas reales. Doctor Strange también tiene muchas cosas que son de conocimiento, de metafísica. Stop. Te invito a un siguiente programa en donde agarremos sujetos de películas, de cómics, de que estén en la cultura pop y que estén ellos basados en cosas reales de la magia. Ándale, me parece excelente. ¿Aceptas? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Está muy interesante porque de ahí precisamente, pues, estos personajes, ustedes saben que los personajes de los cómics son personajes que son de historia muy, de mucha profundidad, ¿no? Entonces, Doctor Strange, por ejemplo, hay muchas simbologías que son reales, que están dentro de la magia. Y, bueno, hablando de la magia del caos de Scarlet Witch, pues, precisamente es una magia visceral. Es una magia que se genera del sentimiento, del instinto. Y esta magia, lo que entiendo yo, que trabaja a través de sigilos. Es decir, que yo lo que hago, por ejemplo, tengo la intención de generar que me vaya bien económicamente. Y yo me pongo a dibujar un sigilo. No tiene un orden, no tiene un... Tú vas a hacer un dibujo y ese dibujo para ti va a ser tu sigilo. Lo vas a observar dos, tres veces. Lo quemas, lo desapareces, que quede grabado en tu subconsciente. Se te va a olvidar. Y ahí ya hiciste un hechizo del magia del caos. De hecho, hasta ahora resulta que hasta la hija de Eugenio de Arbeza es bruja del magia del caos. Ah, sí. Bueno, pues sí. O sea, te digo, es como... Se volvió popular. Se volvió popular, ¿verdad? De que todo mundo ya agarró esa onda. Desde Scarlet Witch ya todas son brujas del caos, ¿no? Pero la magia del caos precisamente es eso. No tener orden, no seguir un factor, una regla en las cuestiones de brujería o religiosa. No seguir un rezo. Simplemente es una magia visceral de, pues, yo quiero materializar esto y hago este sigilo. Y lo quemo y ya. Quedó en mi subconsciente y se tiene que materializar. Que sí funciona, ¿eh? O sea, sí, sí hay, vaya, como respaldos que pueden dar a que se pueda materializar. Yo, es parecido a la ley de la materialización. Esta, ¿cómo le dice la ley de la atracción, no? ¿Te acuerdas que el secreto y todo eso? Sí. Eh, vamos a decir que trabajan por la misma línea. Y la magia del caos precisamente, pues, es eso. No, no habla de bien o mal. La magia del caos, pues, simplemente es magia. No sigue un orden ni bueno ni malo. Simplemente genera cosas, ¿no? Pero, pues, ahí tienes que tener cuidado el cómo deseas las cosas. ¿Has escuchado algo del sendero de la mano derecha y la mano izquierda? No. Eso no has escuchado nada. O has escuchado, pero es tema de que no se puede hablar. No me acuerdo, no, no, no me acuerdo. Ok, ok. Desconozco. Ilústrame, por favor. No, 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 porque es un tema que lo escuché de alguien. No quiero hacerle promoción porque empecé a ver que yo vi a una persona que vendía muchas temáticas como de una forma muy pop. Y después me topó una gente que es bastante seria en sus investigaciones y muchos de los temas que esta persona los vendía como cultura pop. Resulta que son muy oscuros, muy, pero muy, muy oscuros y están ligados a muchas cosas muy cuestionables. O sea, ya no me refiero ni a religión, me refiero ya a cuestiones legales. ¿Qué dices? No, o sea, eso en ningún lado del mundo estaría bien. No hay forma. Entonces se me hizo ya muy extraño y sé que existe una metodología de adoctrinamiento. Es antiquísimo. Que primero te lo vendo. Chaubecito. Claro, que lo puedas aceptar. Ya llega un momento en el que lo tienes tan dentro de tu ser que cuando te vas viendo que esas primeras capas son un 90% mentira, el resto es verdad, ya va a ser muy difícil para ti contrastarlo. Vas a terminar aceptándolo. Entonces es un tipo de adoctrinamiento muy bajo, pero se utiliza mucho. O sea, y no es exclusivo de religiones. Se utilizan demasiadas cosas en política, en familia, en pasar sus culturas, en lo que quieras. Es una forma de adoctrinar. Entonces me hizo mucho ruido y él hablaba de estos senderos. Entonces cuando planteó estos senderos, los planteó como algo bien genérico. Y después me topé con que no, son las bases de algo bastante oscuro. Y ahí dije, así no me gusta. Deshonesto las cosas. Si es tu creencia, está bien y plantearla, no? Pero si lo que quieres es irte metiendo para después caer en un grupo de personas que no sabían ni dónde estaban entrando, hayan ya siento que lo que estás utilizando es con mucho dolo. Sabes perfectamente qué estás haciendo. Vuelvo a decir. Manipulación. Es manipulación y lo sabes perfectamente. Entonces no, no quiero decir este mensaje no va a esa persona, porque la verdad es que tal vez nada que ver. Porque apenas estoy como que me di cuenta de eso hace unas semanas y me falta contestar bien información. Es como un influencer o qué? Sí, 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 sí. Y de grande. Entonces este y no, 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 no movamos porque en la intención no va. No, 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 no. Aquí no se ataca nadie, nadie. Solo es. Pero pues cada quien. Como es la señora. Nada más es donde me di cuenta que dije no mames que son los mismos temas que me falta porque no es una persona la que siga. Tal vez fueron coincidencias de que tomó 65 temas y dos coinciden acá. O sea, pues no está haciendo divulgación de eso, verdad? Entonces por eso digo no, no es ninguna. Ataque. Sí, es más bien como que una idea que ahorita traigo en la cabeza y dije ahorita que tengo a Mina le voy a preguntar de estos senderos, pero ya luego los investigaré. Entonces, Mina, antes de cerrar, porque esta plática estuvo muy buena, pero si tú y yo le damos, nos puede dar cinco horas. Ya, 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 ya vamos como cuatro horas aquí. No, no es cierto. De hecho, sí, ya andamos. A poco sí. Qué impresión. Sí, dos. Llevamos dos horas treinta aquí, pero en la máquina, acá en la cámara me marca tres horas treinta y si no, no pararíamos. Órale, no, no, no compañeros. Bueno, ahí te va. Te extiendo la invitación para este siguiente episodio. Claro que sí. Y algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna, por favor. Pues bueno, como siempre, primero que nada, agradecer aquí la invitación. Gracias por prestarme este espacio. Qué bueno que haya gente que le guste. Volviendo a hacer un recapitulado de lo que se habló, yo no tengo la verdad absoluta del universo, desafortunadamente. Me gustaría. Desafortunadamente. Me gustaría que todo lo que yo dijera fuera lo correcto y que todo lo que dijera yo fuera la realidad, pero no lo es. Sepan que es un tema de opiniones personales, en mi caso, verdad? Y pues es en base a lo que yo conozco y la experiencia que yo he tenido en esta cuestión paranormal, no? Eso es lo que yo quiero decirles para toda la gente que quiera iniciarse en oráculos y alguna especie de magia y brujerías. Piénsenle porque siempre hay repercusiones. Tengan una buena, cómo se dice? Pues objetivo, verdad? Para qué lo quieren hacer por ego, por crecimiento? Todo enfóquenlo al crecimiento espiritual y hacer mejores personas. Eso es lo que les pudiera decir. Yo les diría mucho. Fíjense cómo va muy ligado de nuestra naturaleza humana y antes de entrar en cuestiones espirituales que sean caminos como tan sinuosos y que estás a medio paso de caerte en un barranco. Yo te diría primero estudia cuestiones que tengan que ver con tus emociones, con conocerte más, con entenderte a detalle. Cuestionen, cuestionen, que desarrollen un criterio a conciencia. Sí, porque hay gente que se emociona viendo los brujitos de ticto que ya quieren hacer los rituales. Así se estuvo lleno. Tampoco, o sea, no hay que ser tan crédulos, por favor. Hay que ponernos, digo, cuestionar las creencias, el por qué y todo. Cuestionen, cuestionen. Que fíjate, digo, quiero cerrar con dos pequeñas anécdotas muy cortitas. La primera es una persona que me contactó y me dice. Quiero hablarte directamente y decirte que estoy como en un contraste. Estoy encantada con el podcast y estoy muy enojada con tu podcast. Y yo, por qué? Yo creía honestamente que lo paranormal no existe porque tengo, o sea, tengo razones para decir esto. Yo trabajé en qué fue? Fue en un anfitriato y en un hospital. Creo que fue en un hospital y un anfitriato. Lo del hospital es lo que no me crean, porque estuvo trabajando en algo mientras estudiaba medicina en este primer lugar que trabajaba en un lugar en el que nadie se quería quedar porque decían que estaba embrujado. Pero dice al punto en el que realmente eran más de 15 personas. Nadie quería quedarse en ese lugar solo. Yo estuve ahí trabajando cuatro años jamás me pasó nada. Yo me lo pasaba ahí tranquila sin problemas. Entonces yo decía son puras ideas de esta gente. Como yo estaba estudiando y las otras personas no teníamos nuestro mismo nivel de estudios. Yo decía es más la ignorancia de las personas y se están vendiendo ideas. Yo no voy a creer en eso. Bueno, después trabajé en un hospital y el hospital lo mismo. Yo estuve de madrugada durante cuatro o cinco años. Nunca me pasó nada y en ese hospital había de historias, pero que se aparecían mil y un cosas y que sombras y que sonidos. Inclusive yo estaba ahí y decían de que es que ahorita pasó una sombra. Por tus ideas, por bien, nada que ver. Y escuchando tu podcast me pasó algo la semana pasada. Dice y entonces ahora sí creo que existe lo paranormal. Entonces estoy me encanta, me encantan las historias, pero ahora tengo un chingo de miedo de estar sola en mi casa y quedó en mandarme la historia porque me dijo te la voy a contar después. Pero si estuvo así. Compañera nos dejaste en ascuas. Totalmente. Mándala, mándala, mándala. Y esto que les digo es por algo. Hay gente y esto se los digo en serio y va por el comentario de Mina en relación a que cuando juegas con estas cosas. Ok. Pero existe una cantidad de personas enorme en el mundo. Y de esas personas tal vez un 0.05% o menos, porque el 0.05% de toda la gente del mundo es un chingo. Pero es menos que eso. Han jugado a la ouija, han intentado hacer algo o han hecho un rito. El resto no. De ese porcentaje, tal vez el 0.1 es el que le ha ocurrido. El problema es que ese 0.1, lo que les ha ocurrido a muchos, está horrible y tú te estás poniendo en ese riesgo. Por eso no se los recomiendo. ¿Por qué te digo todo este show? Porque la gente que escucha y escucha las anécdotas de personas que les pasan cosas, dicen, claro que no, porque se basan en su propia experiencia. Pero es un, hey, entiende que es un porcentaje muy chico. El punto es que neta, que ese porcentaje chico ve lo que escriben. Nadie les está pidiendo que escriban eso. Están explicando cosas que les están pasando a ellos. No te expongas a ese tipo de cosas. Por eso, les vuelvo a recomendar, escuchen este podcast de días. Y no hagan, no hagan maratones. Y qué, 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 qué tentación tan difícil. Neta, es adictivo el podcast. Sí, y sí les dije a muchos, no, neta, neta, es que se los digo en serio. Me dicen, es pura psicología inversa. Y yo, no, no. Mina, tú ya nos hemos conocido y hemos platicado varias veces. Claro que tengo la habilidad de psicología inversa y lo haría mil veces mejor que repetir 25 veces esto. Estás de acuerdo, no? Así es. Es muy obvio. Entonces, gente, esta es una recomendación. Escúchenlo de día. No hagan maratones. Así es. Si hacen maratones y les pasa algo, pues manden la historia y háganlo saber. Y pues ya en algún momento haremos otro episodio de Víctimas del Podcast. Pero en unas semanas más estaremos aquí con Mina platicando acerca de estos personajes icónicos, pero que están basados en cuestiones de magia real. Les digo algo, comunidad. Cuando acaben este episodio, pero hasta que acaben. Mina y yo tenemos platicando aquí cerca de 40 minutos más o menos. Un fragmento de eso. Estuvimos contando anécdotas muy interesantes. Es una maldición que ocurrió en un museo y temáticas de astrología. Y hay varios temas que se ponen muy, muy intensos. Eso no estará en este episodio. Cuando acaben, váyanse a Crónicas del Narrador, que ahí la editora se va a encargar de dejar un pedacito de esta plática que tuvimos tras bambalinas. La querida Mina y su servidor Ice. Así es. Bien interesante, muy constructivo y sobre todo entretenido. Y acuérdense de seguirme en mi Instagram, MinaIsArt. Ahí estoy. Es mi trabajo artístico a sus órdenes y cualquier otra circunstancia. También ahí los atendemos. Recuerden que las redes de Mina van a estar aquí en YouTube. Si estás en plataformas de podcast, vienes para acá y van a aparecer aquí justo al final del episodio. Una vez dicho esto, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.